Esclavo de la sombra. Capítulo 1632. Nuevos desarrollos. La lluvia fue despertada por el delicioso olor del desayuno. Pasó unos minutos sumida en una dulce somnolencia, disfrutando del calor de su cama y de la suavidad de su almohada, luego bostezó y se sentó. Inmediatamente después, ella hizo una mueca. Hay punto apóstrofo. Le dolía todo el cuerpo, lo cual no era nada desconocido, pero aún así desagradable. Los rigores de cazar ni un mare criatures no eran algo que un cuerpo mundano pudiera manejar fácilmente, por lo que necesitaba unos días de descanso para recuperarse de la fatiga. A diferencia de los despertados, que podrían recuperarse de un esfuerzo extremo en cuestión de horas. Lloriqueando lastimosamente, Rain salió de debajo de las pieles y realizó algunos ejercicios simples de estiramiento. Cuando sus rígidos músculos se relajaron un poco, suspiró y finalmente se dirigió a la cocina improvisada situada en el lado opuesto de su estudio, de donde provenía el tentador aroma de la comida recién hecha. La guarida de Rain consistía en una habitación bastante espaciosa y un baño modesto. La mayor parte estaba bajo tierra y no entraba mucha luz, ya que la única ventana estaba situada cerca del techo. Como resultado, la mayor parte del espacio estaba sumido en profundas sombras. También era una de las razones por las que el alquiler era tan barato. Su cama ocupaba una de las esquinas, mientras que la cocina ocupaba otra. La mayor parte de la habitación se utilizaba para entrenar y, por último, toda la parte cerca de la entrada estaba destinada a almacenar el botín de caza. El banco de trabajo donde remendaba sus pertenencias y fabricaba nuevos equipos también estaba allí, lleno de diversas herramientas, materiales y plumas para flechas de fletching. Fue un poco desordenado y demasiado espartano. Pocas personas hubieran querido vivir en un lugar como ese, y Rain tampoco vivía aquí. Por lo general, su tiempo se dividía en partes iguales entre el estudio y su casa familiar, mucho más cómoda. Quedarse con sus padres era más agradable, pero tener un lugar propio también se sentía bien, sin mencionar que le brindaba infinitas comodidades. No querría que su mamá y su papá se desmayaran cada vez que regresaba a Ardabeneard cubierta de sangre y cubierta de moretones. Ya desaprobaban cada decisión que había tomado en los últimos años. ¿Pero qué podría hacer ella? Realmente no podía decir que su sombra le hablara, enseñándole cómo matar ni un mar de criatures y diciéndole que hiciera cosas extrañas. Rain ya era adulta y de todos modos ahora podía tomar sus propias decisiones. Tenía 20 años. Desayuna antes de que se enfríe, jovencita. Y no olvides las verduras. La voz de su maestra hizo que Rain se estremeciera. Haciendo un ligero puchero, se sentó en el mostrador y acercó el plato. Sin embargo, su expresión amarga no duró mucho y rápidamente fue reemplazada por deleite. Rain tenía mucha hambre después de la caza. En sólo unos minutos, todas las cosas deliciosas que su maestra había preparado se habían acabado. Dejando los utensilios a un lado, Rain dijo tranquilamente. Gracias profesor. Era sorprendentemente bueno cocinando, para ser una deidad malvada. Rain nunca vio comer a su maestro, pero sospechaba que secretamente era un gourmet, ¿era esa la razón por la que había elegido perseguirla? ¿Por qué una vez ella estúpidamente le recomendó una buena marca de ramen instantáneo? Una voz fría se burló desde las sombras, aunque sonaba un poco tímida. ¿Por qué me estás agradeciendo? Una nutrición adecuada también es parte de un buen entrenamiento. En realidad, esto no es nada. Déjame decirte que cuando tenía más o menos tu edad, comía grandes monstruos, después de escuchar esa última parte, Rain casi se ahoga con el agua y miró su sombra con miedo. Él, él está bromeando. Debe estar bromeando. ¿Está bromeando? Ella se quedó mirando la sombra por unos momentos y luego rápidamente se dio la vuelta. Algún tiempo después, Rain salió de su guarida cargando la piel del gusano de piedra. Había dejado atrás la mayoría de sus armas, pero mantuvo el taxi en una funda en su cinturón. No importa cuán seguras fueran las calles de Raveneart, ella nunca se separó de su espada. Hubo algunos recados que Rain tuvo que hacer. Primero, fue al ayuntamiento del distrito mundano para informar sobre la finalización de la misión. El gusano de piedra llevaba unas semanas acosando a los agricultores de las tierras bajas, por lo que las autoridades habían fijado una recompensa por su exterminio, que ahora Rain recibió con una amplia sonrisa. El ayuntamiento encomendaba muchas tareas y misiones todos los días. La mayoría de los asuntos eran manejados por los vasallos del clan real o los sirvientes de uno de los clanes vasallos, pero siempre había cosas que no tenían tiempo ni número para manejar con prontitud. Por lo tanto, cualquiera podría realizar una tarea o dos y recibir la recompensa correspondiente. El ayuntamiento también se ocupaba de muchas misiones privadas, por lo que nunca faltaron oportunidades para talentos no afiliados. Por supuesto, sólo los despertados tomaron las misiones de combate. Como era de esperar, Rain llamaba la atención cada vez que venía aquí, y todos los empleados la conocían por su nombre. Hacía tiempo que había aprendido a ignorar las miradas. GED los niveles de prueba L-5-5 en O-V-L-BIN. C-OM. Después de recibir la recompensa, Rain estudió el tablero de misiones por un rato. No tenía prisa por asumir una nueva tarea, pero era una buena manera de mantenerse informada sobre lo que sucedía en la ciudad y sus alrededores. ¿Un nuevo equipo de carretera? ¿Extraño? Parecía que el clan real estaba reuniendo un nuevo equipo de construcción de carreteras, pero su escala parecía mucho mayor que todos los anteriores. El salario también era mucho más alto, lo que hacía que la oferta fuera extremadamente atractiva. Sin embargo, parecía una prestación por condiciones de vida peligrosas. La descripción implicaba un nivel de riesgo mayor de lo habitual en el nuevo puesto de trabajo. Por extraño que parezca, no se mencionó a qué región del reino de los sueños debía conectarse el nuevo camino. Más que eso, por lo que Rain sabía, ya había equipos construyendo caminos hacia todas las ciudadelas vecinas. Entonces, ¿a dónde conduciría este nuevo exactamente? En cualquier caso, eso no era asunto suyo. Rain no tenía intención de intentar ser contratada como trabajadora y nadie la contrataría como guardia. Aún así, muchos despertados probablemente abandonarían la ciudad una vez que comenzara la construcción, así que eso era algo a tener en cuenta, sumida en sus pensamientos, salió del ayuntamiento y se dirigió a los niveles inferiores del distrito, donde se encontraba el mercado más grande. Bajando unas empinadas escaleras excavadas en la oscura ladera del volcán, preguntó en tono confuso. Maestro, ¿no parece extraño ese nuevo equipo de caminos? ¿Hacia dónde están construyendo un camino? Permaneció en silencio un rato y luego se rió en voz baja. ¿Extraño? No, en absoluto. En cuanto a dónde van, es bastante fácil de adivinar. Van hacia el este. Rain frunció el ceño. ¿Este? No había mucho al este de Ravennearth, sólo las zonas de la muerte. Por supuesto, el dominio de la espada estaba más allá de ellos, pero eso no cambió el hecho. ¿Cuál fue el punto de construir un camino hacia una región salvaje y mortal del reino de los sueños? Su profesor no tenía ningún sentido, lo cual, hay que reconocerlo, sucedía con bastante frecuencia. Sólo intenta parecer inteligente para ocultar su falta de conocimiento. ¡Qué torpe! Sonriendo, Rain sacudió la cabeza y continuó bajando las escaleras. El mercado era un lugar grande y animado. Se instalaron numerosos puestos al aire libre, con escaparates más respetables visibles aquí y allá. Aquí se podía comprar casi cualquier cosa, desde materiales recolectados de los cadáveres de Nygma de criatures hasta artículos raros traídos del mundo de la vigilia a través de Dreamgate. Armas, electrodomésticos, ropa de moda, herramientas de artesanía. Cualquier cosa que uno necesitara, probablemente se podría encontrar aquí. Por supuesto, artículos de auténtica calidad se vendían en otros lugares más exclusivos. Algunas de las tiendas de élite ni siquiera estaban situadas en el distrito mundano, por lo que los clientes potenciales tenían que desafiar el frío glacial del puente o enviar criados despertados para completar la compra. Aún así, la mayoría de los ciudadanos de Ravennearth visitaban el mercado cuando necesitaban algo. Rain conocía bien el lugar y rápidamente se dirigió al área donde se vendían los materiales cosechados. Después de regatear con un comerciante conocido, vendió la piel del gusano de piedra y pesó su monedero en la mano, llena de satisfacción. Con este pago y la recompensa que había recibido en el ayuntamiento, Rain estaba llena de dinero. Lo mejor de todo es que había logrado derribar al gusano de piedra sin sufrir ninguna herida, por lo que ni siquiera necesitaba contratar a un curandero. Los curanderos eran raros y, por lo tanto, prohibitivamente costosos. Los guerreros despiertos eran los que habitualmente sufrían heridas, pero también tenían mucho poder adquisitivo. Rain no lo hizo, por lo que la mayor parte del dinero que había ganado en los últimos años terminó destinándose a sus gastos médicos. Pero no hoy. Silbando alegremente, salió del mercado y se dirigió a uno de los muchos baños públicos de Ravenneart. Debido a la naturaleza volátil de la región, aquí había numerosas fuentes termales, y sumergirse en ellas rápidamente se convirtió en el pasatiempo favorito de los ciudadanos. Si existiera el turismo en el reino de los sueños, la capital de Son definitivamente habría sido un destino popular debido a sus aguas termales, quizás en el futuro. Obtenga los niveles de prueba L5 en O barra V barra el BIN. C barra OM. Antes de entrar a la casa de baños, Rain se detuvo en un callejón oscuro detrás de ella. Una sombra se separó de la suya y se instaló en la oscuridad, luego saludó casualmente. Dejando sola a su maestra, entró para disfrutar de algo de privacidad. ¡Ajá! Pronto, después de tomar una ducha, Rain sumergió su cansado cuerpo en el agua caliente y sintió que los muchos dolores que la molestaban se disolvían en ella. Había muchos minerales místicos en las montañas que rodeaban Ravennear, por lo que se suponía que estos manantiales tenían efectos curativos. No sabía exactamente qué tan cierta era esa afirmación, pero visitar los baños definitivamente era placentero y revitalizante. Aunque ella había venido aquí principalmente para limpiarse. No sería bueno volver a casa cubierto de sudor, suciedad y dor a sangre. Cuanto más limpia y fresca se viera Rain frente a sus padres, menos se preocuparían por ella. Por eso se acostumbró a visitar una casa de baños después de cada cacería. Aún así no haría daño a nadie si se remojara un poco más en el agua caliente y tal vez un poco más, cualquiera tal vez un poco más, después de todo, estaba presionada por el tiempo. No, mientras Rain se relajaba con los ojos cerrados, no pudo evitar escuchar fragmentos de conversaciones que otras personas estaban teniendo a su alrededor. La voz de una mujer estaba teñida de preocupación cuando dijo, ¿Has oído hablar de valor? Otro respondió con confusión, ¿Eh? ¿Escuchaste qué? El Rey de Espadas. Dicen que en realidad fue reemplazado por una nave de Skinwalker, allá en la Antártida. SHHH, baja la voz. ¿Te has vuelto loco al hablar de un Supremo de esa manera? Eso, eso no puede ser cierto. Te lo digo, lo es. Lo escuché de mi hermana, quien lo escuchó de su vecina, quien lo escuchó de un verdadero maestro. No hay manera, pero eso explicaría muchas cosas, ¿no? La escasez de recursos que estamos teniendo. Todo se debe a esa gente de valor. Es como si quisieran que muramos de hambre. ¿Y no son un poco extraños? ¿Por qué todos en el dominio de la espada tratan a nuestra reina con tanta falta de respeto? HMM. Eso es extraño, de hecho, si su rey es un recipiente de esa cosa, quién sabe cuántas personas ya han sido capturadas. Dioses, da mucho miedo. Tenemos suerte de haber venido al dominio Son. Espero que se mantengan lejos de nosotros. Pero mis primos están en el dominio de la espada, entonces debes decirles que tengan cuidado. Rain sacudió la cabeza y se deslizó más profundamente en el agua para bloquear la conversación en voz baja. ¿No están siendo ridículos? Por extraño que parezca, ese ridículo rumor fue bastante persistente. Ya había escuchado alguna versión muchas veces, casi como si alguien la estuviera difundiendo a propósito. Por otra parte, era inevitable cierta hostilidad entre los dos dominios. Después de todo, ambos todavía dependían del mundo de la vigilia, lo que significaba que había una competencia por los recursos. Y la competencia generaba resentimiento, especialmente cuando estaba en juego el sustento de uno. El resentimiento, a su vez, generó este tipo de rumores. Además, una gran mayoría de los humanos mundanos que vivían en el reino de los sueños provenían de la Antártida. Estaban traumatizados y ansiosos, y a veces dejaban que el miedo se apoderara de ellos. En cualquier caso, la opinión pública sobre el dominio de la espada estaba empeorando lentamente en Raveneart. No había nada parecido hace cuatro años, pero ahora esos sentimientos no eran infrecuentes. ¿Por qué no pueden simplemente estar felices de que a alguien más le esté yendo bien? Raine sacó de sus cabezas a las dos mujeres asustadas y trató de disfrutar en paz. Finalmente, salió de la casa de baños luciendo tan suave y rosada como un bebé recién nacido. El traje de cuero resistente fue metido en su mochila, reemplazado por ropa civil mucho más informal, limpia y ordenada. La espantosa cazadora de monstruos había desaparecido, reemplazada por una joven inocente y encantadora. Si el grupo de jóvenes despertados que había conocido en la puerta de la ciudad la viera, probablemente no creerían lo que ven. Sintiéndose un poco extraña con su vestido sencillo, Raine se puso un cenicero hecho de una tela ligera y bellamente bordada. Se bajó la capucha, fue al callejón oscuro, recuperó a su maestra y se dirigió hacia los niveles superiores de la ciudad. Ella se iba a casa. Raine se detuvo en una panadería popular y gastó una buena parte de sus monedas en un juego de deliciosos pasteles. Sus hermanos menores ahora eran adolescentes de mal humor, pero, a ella todavía le gustaba mimarlos cuando tenía la oportunidad. O al menos inténtalo. Lamentablemente, los adolescentes no eran fáciles de mimar. Probablemente ya se hayan ido a la escuela. Dejando escapar un suspiro, Raine caminó por las empinadas calles de Raveneart mientras disfrutaba del clima. Hoy hacía más frío, pero el aire era fresco y claro, nada parecido al aire viciado de NQSC. Tampoco caía ceniza del cielo, por lo que la impresionante vista de la ciudad vertical en expansión no quedó oscurecida. Al otro lado del gran puente de piedra, un pico solitario atravesaba el cielo, con sus laderas cubiertas de nieve. Sin embargo, el hermoso palacio de la reina quedó oculto por una tormenta de nieve, por lo que Raine no pudo disfrutar de su oscuro asombro y esplendor. Sus pensamientos lentamente se dirigieron a la criatura pesadilla despierta que debía encontrar y matar. ¿Qué clase sería? ¿Cuánto tiempo le llevarían los preparativos? ¿Qué estrategias emplearía y qué contingencias debería implementar? ¿Sobreviviría siquiera a esa pelea? Pensando sombríamente en eso, ascendió bastante alto. Ahora, sólo tenía que acercarse al puente y estaría en casa. Pero antes de que Raine llegara al vecindario donde vivían sus padres, notó una multitud de personas reunidas en una de las plataformas de observación panorámica. Se detuvo para escuchar de qué hablaban, curiosa por saber qué pasaba. Sus voces sonaban emocionadas. ¿Estás seguro de que volverá hoy? Estoy seguro. Ya entregó el último de los Sleapers de este año a las ciudades del sur. No le queda nada más que hacer que regresar. Estoy tan emocionada. Me perdí el día en que partió, así que no lo vi. Lo vi. Aunque quiero verlo de nuevo, Raine lareó la cabeza, confundida. ¿A quién estaban esperando? Su maestra de repente murmuró en un tono apagado. Todos los cinco capítulos nuevos 5 n noviembre, 5, Lvin. Con dioses, ¿cómo es que es aún peor ahora? ¿Se lo imaginó ella o su voz sonó un poco, de mal humor? Sin embargo, antes de que Raine pudiera preguntar, una sombra veloz de repente cruzó la ciudad. Levantó la vista justo a tiempo para ver una criatura maravillosa navegando por el cielo. El clima estaba despejado, por lo que podía presenciarlo incluso desde la distancia, era un dragón. Un hermoso dragón volaba sobre Raveneart. Sus escamas sombrías eran del color del cielo de medianoche, y con chispas de luz solar reflejándose en ellas, la gran bestia era como un trozo de noche iluminada por las estrellas que se movía a través de los cielos brillantes. Sus alas estaban abiertas, proyectando una gran sombra, y era esa sombra lo que Raine había notado. Un coro de excitadas voces la invadió un momento después. Es él. Cantante nocturno. Buiseñor. El cazador de dragones. De hecho, la magnífica criatura era Sain Kai, el dragón Slayer. Llegó hace unas semanas y luego se fue en busca de duemientes esparcidos por el dominio son durante el solsticio de invierno. Ahora parecía que la búsqueda había terminado. Raine observó cómo el hermoso dragón volaba a través del gran puente y aterrizaba con gracia frente al palacio oscurecido. Pronto, su gran cuerpo desapareció en la tormenta de nieve. Dejó escapar un suspiro silencioso, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Curiosamente, ella realmente conocía a Sain Kai. Uno de sus tutores tenía algún tipo de relación con el famoso ídolo, por lo que Sain Kai, aunque ni siquiera era un santo en ese entonces, había accedido amablemente a darle algunas lecciones de tiro con arco. Posteriormente cuando trascendió y se convirtió en uno de los pilares de las fuerzas gubernamentales, sus caminos se cruzaron un par de veces por culpa de su padre. El padre de Raine no tuvo nada que ver con la lucha contra Nygma de Creatures, pero era uno de los principales enlaces del gobierno en Ravenneart. Su trabajo era administrativo y principalmente tenía que ver con logística, pero aún así, eso significaba encontrarse con figuras exaltadas con bastante frecuencia. De hecho, Raine también estaba familiarizado con Sain Kai de esa manera. Ahora que lo pienso, ¿no era extraño cuántas personas famosas conocía? Raine incluso había pasado algún tiempo con la mismísima Lady Changin Star. Por supuesto, se sentía más cómoda con Ecie, santa criada por lobos, quien por alguna razón solía vivir sólo un par de casas calle abajo, en NQSC. Lamentablemente, los santos del gobierno pasaron la mayor parte de su tiempo en el mundo de la Vigilia y, cuando llegaron al Reino de los Sueños, cada uno fue asignado a una región específica. Ecie estaba lejos, en Bastión, por lo que hacía tiempo que no se veían. Lo mismo ocurrió con Lerdinepis y Lady Cassia, quienes habían sido amables con Raine en el pasado. Por supuesto, todas estas personas de renombre podrían haber sido guerreros trascendentes, pero ¿cuál de ellos podría afirmar ser una deidad oscura? En cierto sentido, la rareza de conocer a su maestra derribó a todos sus otros extraños conocidos, combinados. En cualquier caso, Raine era sólo un conocido pasajero en la vida de estas figuras exaltadas. Dudaba que realmente la recordaran, y mucho menos que hubieran pensado en ella de veces. ¿Por qué pensarían en una chica mundana e insignificante? Su maestra, por otro lado, pensaba demasiado en ella. Era difícil escapar de sus molestias, tal vez los volveré a encontrar después de convertirme en un despertado. Lanzando una última mirada a lo lejos, donde la elegante figura del dragón negro había desaparecido, Raine se dio la vuelta y continuó su camino a casa. Pronto llegó a una bonita casa de dos pisos, abrió la puerta y entró con una brillante sonrisa. Mamá. Papá. Estoy en casa. Sin que Raine lo supiera, la figura de su maestra permanecía afuera, mirando a través del gran puente desde las sombras. Justo en ese momento, la tormenta de nieve amainó y el hermoso palacio de obsidiana negra se reveló en la empinada ladera de la montaña. Sumi estudió su impresionante belleza durante unos momentos y luego frunció un poco los labios. Su mirada era oscura. Palacio de Jade, estar tan cerca de otra de las creaciones de Ariel era bastante incómodo. Por supuesto, también era una de las razones por las que había venido a Raineart. Unos días antes, lejos del duro esplendor de Raineart, Sumi miraba a Kasle mientras ocultaba sus emociones detrás de una sonrisa educada. Ah, y por cierto, su tono era neutral. Feliz cumpleaños. Por una fracción de segundo, su máscara se quebró. El rostro de Sumi no se movió, pero su mirada cambió. Por un breve momento, sus ojos eran mucho más profundos y oscuros que antes. La profundidad sin luz contenida en ellos era demasiado vasta, demasiado fría y demasiado insondable para encajar en la imagen de un comerciante inofensivo. Se quedó paralizado, una tormenta de emociones arrasaba su corazón. Por un segundo, Sumi quedó atónita, sin saber qué decir. Las sombras se agitaron. Pero luego, rápidamente se recompuso. Bueno, gracias. Pero ¿cómo lo supiste? Una esperanza irracional pero desesperada se había encendido en su pecho, tratando de quemar su juicio. Una esperanza de que alguien se acordara de él, que Kasle lo hiciera. La idea de ello era a la vez deslumbrantemente dulce y despiadadamente dolorosa. Debido a que era imposible, el atributo sin destino, como él lo había llamado, fue completo. Entonces, Sumi descartó esa esperanza inútil y ocultó su estado de agitación. Pero ¿cómo había sabido que hoy era su cumpleaños? ¿Tal vez sólo tal vez? Kasle estaba frente a él, permaneciendo en silencio. Su sonrisa se atenuó lentamente, reemplazada por una expresión extraña y solemne. Sumi se sintió incómoda porque sus ojos estaban ocultos por la tela azul, pero él no lo demostró. Ahora que lo pienso, no lo había notado de inmediato, pero Kasle parecía un poco extraña. ¿Cómo podría describirlo? Parecía un poco, demacrada. Por supuesto, un extraño no se habría dado cuenta, cegado por la deslumbrante belleza del vidente ciego. Pero para Sumi, ella parecía de mal humor. Su ropa, que siempre había estado limpia y ordenada, estaba un poco desordenada. Su cabello era como una cascada de oro pálido, pero no parecía bien peinado. Había signos de fatiga en su delicado rostro. Mucho más importante, había un atisbo de intensidad inquieta en ella que nunca antes había estado allí. Como si Kasle no estuviera, del todo estable, habiendo perdido su estado innato de equilibrio sereno. Sumi había visto a todos los demás miembros de la corte después de regresar, aunque fuera desde lejos, pero era la primera vez que veía a Kasle. La vidente ciega parecía haber cambiado mucho. Finalmente se dio la vuelta y caminó unos pasos, como si estudiara el comedor del Brilliant Temporium. Es extraño. Me entregaron una nota pidiéndome que encontrara a una persona llamada Sumi si le deseara un feliz cumpleaños. En un solsticio de invierno, de todos los días. Sucedió hace un tiempo. Pero, ¿el pasado más extraño? El remitente de la nota, era yo. Y no recuerdo haberla escrito nunca. Sumi permaneció en silencio, deseando que ella dijera más. A veces, el silencio era la mejor manera de hacer hablar a la gente. La débil esperanza en su corazón se había extinguido. Kasye no lo recordaba, sin embargo, parecía haber sabido que no lo recordaría. Y por lo tanto, ella había hecho arreglos para que se encontraran antes de la tercera pesadilla. De repente se sintió sufocado. Kasye pasó los dedos por una de las mesas y giró ligeramente la cabeza. Sumles es un nombre bastante peculiar, así que no pensé que encontrarlo sería difícil. Pero, para mi sorpresa, esa persona no parecía existir. Ni en las bases de datos del gobierno, ni en los registros de la academia, ni en los archivos. De los grandes clanes puede que no lo sepas, maestro Sumles, pero soy una persona bastante bien informada. Incluso se podría decir que no hay nadie mejor que yo para recopilar información. Sumle la dio un poco la cabeza. Oh, lo sabía. Ged los niveles de prueba L55 en O barra V barra el BIN. C barra OM. Eso es realmente extraño. Su voz era agradable y unífeme. Ella sonrió. Una persona llamada Sumles no había existido en ninguno de los dos mundos, esta este año, cuando encontraste el camino a Bastión. Naturalmente, tenía curiosidad. Así que te estudié un poco. Espero que no te importe. Summi vaciló. Incluso si a él le importara, nadie en su sano juicio reprendería a Sound of the Fallen, un santo prominente y uno de los enescales más valorados del Grand Clan Valor. Casi giró la cabeza de izquierda de derecha, como si mirara a su alrededor. Debo admitir que eres un hombre fascinante. No sólo pareces haber aparecido de la nada, sino que tu establecimiento incluso está construido dentro de un demonio ascendido. ¡Qué inventivo! Se puso tenso. Bueno, no fue una sorpresa. La habilidad inactiva de Casiel le permitió una cierta comprensión de todos los seres vivos, Marvelous Mimig no fue una excepción, por lo que se habría dado cuenta de su naturaleza tan pronto como se acercó al brillante Emporium. Y, sin embargo, había entrado en las fauces de un diablo ascendido sin mucha preocupación. ¿Fue confianza o indiferencia? Summi no estaba segura. Tosió. Ah. Bueno, ¿por qué no? Puede que mi casa no pueda volar como tu ciudadela, pero puede caminar. Es conveniente. La pregunta más importante era y qué dio ella al mirarlo. La máscara del tejedor estaba completamente en Godgrave, y si bien el manto nebuloso podía ocultar su presencia, no era tan potente para desviar la adivinación. Sin embargo, Summi no estaba preocupada. Estaba casi seguro de que los poderes de Casiel se basaban en una capacidad subconsciente de percibir los hilos del destino y sentir cuando temblaban. Como ya no había hilos del destino conectados a él, ella debería ser impotente contra él. Como para confirmar sus palabras, Casiel habló con calma. ¿Sabes lo que siento cuando te miro? Nada. Eres como un vacío negro, completamente vacío. Summi arqueó una ceja. Eso no es algo que un hombre quiera escuchar en su cumpleaños, Santa Casia. Ella no pareció haber oído sus palabras y continuó en el mismo tono. Pero esto es perfecto. Esto es exactamente lo que he estado buscando, oh, maestro Summles, parece que estás extrañamente bien informado sobre mis habilidades, considerando que no te sorprende en absoluto escuchar estas cosas. Bueno, por si acaso, déjame decirte, solía poder ver el futuro. Dudó un momento, un poco sorprendido por esa afirmación. ¿Solía hacerlo? Cas le asintió. Sí. Esta habilidad mía ha estado en completo desorden después de mi tercera pesadilla. No sólo la mía, en realidad, todos los despertados con alta afinidad con el destino están sufriendo una reducción en su capacidad para discernir el futuro. No es que haya muchos. De nosotros. Es casi como si el destino mismo se hubiera sumido en el caos. Summi se obligó a esbozar una sonrisa. ¡Qué terrible! Ella permaneció en silencio por un rato, aparentemente distraída. Luego, dijo con un sutil toque de alivio. Sí. Ha sido bastante terrible. Y he estado, he estado tratando de encontrar la causa durante los últimos cuatro años, sin ningún éxito. Entonces, el mensaje que parece haberme enviado a mí mismo me hizo pensar. Que puedas ser de ayuda y no pienses que estoy loco. Cas le hizo una pausa, luego lo miró y dijo tensamente. Maestro Sumles, ¿cómo reaccionaría si le dijera que hay un agujero con forma de hombre en el mundo? Summi permaneció inmóvil unos momentos. La expresión del rostro de Casie, era tensa y sombría. Incluso desafiante. Como si estuviera diciendo algo que ya había dicho muchas veces, sólo para ser desestimada. O incluso tildado de lunático. Summi conocía la sensación. Suspiró y luego señaló la mesa más cercana. Toma asiento. Siento que va a ser una conversación larga, así que déjame prepararte algo de beber. Dio un paso atrás y se retiró a la cocina. Podría haber manifestado un avatar en su lugar, pero en realidad, Summi necesitó unos minutos para recuperarse. Un agujero con forma de hombre en el mundo, todos los nuevos capítulos 5 en noviembre, 5, Lvin. Com. De hecho, para otra persona, su ausencia se habría sentido así. Era sólo que nadie podía recordar haber presenciado el inexplicable vacío donde solía estar un hombre llamado Sumles. Casie, sin embargo, aunque no parecía conocer la solución, de alguna manera había resuelto el problema. Sabía que algo andaba mal con ella, con todos los demás y con el mundo mismo. Pero por mucho que lo intentó, no pudo demostrarlo. Ni siquiera recordaba haber intentado resolver el problema. Eso debe haber sido enloquecedor. Sin mencionar el hecho de que su capacidad de percibir el futuro la había traicionado repentinamente, dejando a Casie sin otro de sus sentidos. Los últimos cuatro años debieron haber sido duros para ella, y aún así, egoístamente, Summi se alegraba. Vergonzosamente sintió un calor en su corazón. No fue muy recordado. Pero se sentía también que al menos alguien presenciara su ausencia. Unos minutos más tarde, salió de la cocina con una tetera y un par de tazas. Casie estaba sentada en una de las mesas, esperando. Su rostro exquisitamente hermoso estaba tranquilo, pero podía sentir una pizca de agitación debajo de esa fachada. Summi colocó una taza frente a ella, sirvió el té y se sentó. ¿Un agujero con forma de hombre? Quizás quieras explicarlo, Santa Casia. Tomó la taza e inclinó un poco la cabeza. En ese momento, Summi se dio cuenta de que había cometido un error, en un intento de ocultar su estado de agitación, había estado actuando demasiado tranquilo durante toda la conversación, ningún maestro habría estado tan tranquilo frente a Sound of the Fallen. Y mucho menos escucharla decir cosas tan escandalosas, de repente se sintió infeliz consigo mismo. ¡Qué descuido tan flagrante! Como el engaño era su oficio, Summi se sintió avergonzado. Casie tocó la taza y trazó su forma con el dedo. Cuando habló, su voz sonó incluso más tranquila que la de él. En realidad, no es tan extraño. Todos nosotros, los miembros de la corte de Changim Star, hace tiempo que nos dimos cuenta de que algo nos había sucedido en la tercera pesadilla. Hay cosas que no tienen mucho sentido, como si hay lagunas en nuestra memoria. No, no lagunas, es como si partes de nuestra memoria estuvieran corrompidas, no en el sentido del vacío eterno, sino más bien de una manera muy mundana. Summi la miró en silencio. Su silencio la impulsó a continuar. Sin embargo, hubo muchas cosas extrañas que nos sucedieron en New Mare, algunas de ellas mucho más. ¿Y cómo es casi imposible recordar que hay algo que hemos olvidado, simplemente lo aceptamos como un hecho y nos mudamos? Después de un tiempo, así es como funciona la memoria. La gente no recuerda lo que ha olvidado y, por lo tanto, normalmente no se da cuenta. Él se movió ligeramente, notando algo extraño en sus palabras. De hecho, era imposible mantener pensamiento sobre su pasado. La gente no sólo lo había olvidado, sino que ni siquiera recordaban haber pensado en haberlo olvidado. Esa fue la parte insidiosa de volverse sin destino, y, sin embargo, casi era perfectamente capaz de identificar el problema. ¿Cómo? Summi respiró hondo. ¿Pero no pareces tener problemas con ser consciente de los recuerdos perdidos? Casi sonrió levemente. Difícilmente. Es muy problemático, de hecho. Pero, mi aspecto es especialmente adecuado para recordar. Verás, mis poderes tienen que ver con recuerdos. Tengo un gran nivel de control sobre mi propia memoria, que se ha convertido en mucho mayor que antes. También puedo recopilar los recuerdos de otras personas, o incluso reemplazarlos y manipularlos. Summi se estremeció. ¿Qué poder tan insidioso era, entonces tenía que ser una faceta de la habilidad de transformación de Cassie? Ella no había sido capaz de hacer estas cosas antes. Sólo tormento era. No pudo evitar preguntarse si era la primera vez que tenían esta conversación, o si Cassie simplemente había borrado su recuerdo de haberla conocido, quién sabe cuántas veces antes. Pero no, ese no debería haber sido el caso. Incluso un poder tan sutil tenía que tener un límite, y su rango y clase lo colocarían más allá de ese límite. Al menos lo suficiente como para que al menos sea consciente de haber sido manipulado. Bien. Ajena a su sutil reacción o fingiendo no darse cuenta, Cassie continuó. Entonces, podrías ver cómo sería más sensible a las anomalías en mi memoria. Por eso, a diferencia de los demás, no podía dejar de intentar llegar al fondo de las cosas. Especialmente porque el destino mismo parecía estar en un caos total. Tomó un sorbo de su té. Lo siento, pero ¿qué tiene que ver el destino con todo esto? La sonrisa de Cassie se hizo un poco más amplia. Oh, todo. Verás, siempre quise destruir el destino. Crear un arma que pudiera cortarlo. Siempre quise hacerlo, pero, por extraño que parezca, no recuerdo haber actuado según mi deseo. Debes pensar que soy una persona muy tímida. Summi quiso señalar que confesar todas estas cosas íntimas a un extraño era un poco extraño, pero decidió no hacerlo y simplemente negó con la cabeza. La sonrisa de Cassie desapareció de repente. Su tono también se volvió más frío. Pero no soy una persona tímida, maestro Sunless. Ni mucho menos. Así que no puedo evitar pensar que, tal vez, realmente he logrado crear esa arma. Es solo que no la recuerdo. De ninguna manera caso, pasé años tratando de juntar las piezas faltantes y restaurar mi memoria. Fue, un poco difícil, por decirlo menos, no logré mi objetivo, pero aprendí algo. Ella respiró hondo. Es que las piezas que faltan forman una persona. Alguien que estuvo allí, con nosotros, en la tumba de Ariel, y tal vez incluso antes. Un hombre que ha sido cortado del mundo, como si nunca hubiera existido. Alguien que era, valioso para nosotros. Se inclinó hacia adelante, casi volcando su taza de té. Entonces, maestro Sunless, antes de que ella pudiera continuar, él preguntó neutralmente. Dices que las piezas que faltan forman una persona. ¿Pero por qué estás tan seguro de que es un hombre? Bien podría ser una mujer, ¿no? Cassie permaneció en silencio por un momento y luego dijo tensamente. Porque creo que tú eres ese hombre. Luego, apretó los puños. ¿Eres? Sunmi no respondió durante un rato. Finalmente, suspiró y respondió, con voz tranquila. Sí. Luego tomó un sorbo de té y sonrió amargamente. Pero no importa si lo confirmo. De todos modos, no lo recordarás. Cassie continuó inclinándose hacia adelante. Una expresión de asombro contorsionó su delicado rostro por un momento, luego desapareció, reemplazada por una confusión momentánea y luego una anticipación tensa. Entonces, ¿y lo eres? Sunmi se dio la vuelta, escondiendo una mueca fea. No tenía sentido. No era como si no hubiera intentado confesar su existencia a las personas que conocía antes. Lo había hecho en varias ocasiones. Pero al igual que su pasado, no pudieron retener la información sobre su conexión con sus recuerdos perdidos de él. Sus confesiones estaban destinadas al olvido, al igual que él. Curiosamente, podía admitir ser el hermano de Rain, porque su vecina Sunmi nunca lo había hecho, y el concepto de un hermano mayor no estaba conectado con sus recuerdos de él. Suspiró y volvió a responder. Sí, lo soy. Sunmi esperó un momento. Después de que Cassie olvidara su respuesta y antes de que pudiera volver a hacer la pregunta, él la interrumpió. En lugar de eso, ¿quieres contarme más sobre esa memoria que quieres que haga? ¿Es un arma? Sunmi intentó evadir la pregunta unas cuantas veces más, pero era demasiado importante para Cassie. Ella obstinadamente volvió a ello sin importar lo que él dijera, olvidando sus respuestas unos momentos después. Ver su expresión perdida fue inquietante y un poco desgarrador, como hablar con alguien que sufre demencia. Entonces dime ¿y lo eres? Sunmi se recordó a sí mismo que debía tener paciencia. Había muchas formas adecuadas de evitar que ella expresara la pregunta. Sólo necesitaba encontrar el correcto. Sí, lo soy. Pero y Cassie quedó atónita, luego confundida y luego tensa una vez más. Quizás debería distraerla con una o dos revelaciones sobre lo que está pasando en Benéart. Sin embargo, al final no tuvo que hacerlo. De alguna manera, Cassie no volvió a repetir lo mismo. En cambio, se movió ligeramente, tomó su taza de té y trazó su forma con el dedo. Su rostro se congeló y se quedó en silencio. Después de unos momentos de silencio, Cassie dijo tranquilamente. Y mi té está frío. Sunmi ladeó un poco la cabeza. Entonces, sus ojos brillaron en la oscuridad. Después de todo, parecía que no había necesidad de desviarla de la pregunta. Muy pronto, Cassie era inteligente. No podía recordar lo que había olvidado, pero notó el cambio en la temperatura de su té. Por eso, en lugar de recordar, simplemente dedujo que algo había sido borrado de su memoria. Los engranajes de su formidable mente estaban girando ahora, conectando el espacio negativo de su memoria con los detalles de la conversación que estaban teniendo. Observando el vacío e infiriendo su significado. Conociendo a Cassie, se estaban formando innumerables conjeturas en su cabeza. Se estaban construyendo, analizando y descartando decenas de teorías. Sólo quedaron aquellos que no pudieron ser refutados efectivamente, lo que llevó a varias ramas paralelas de suposiciones. Luego, esas suposiciones se compararon entre sí y se convirtieron en conclusiones. Las conclusiones se utilizaron para extrapolar lo que exactamente había olvidado. Y demasiado inteligente, tal vez fue un poco aterrador. Summi no dijo nada, explorando cuidadosamente sus propias emociones. Si tenía razón, entonces Cassie no sólo sabía que una persona faltaba en el mundo, sino que también dedujo que él era esa persona, o al menos estaba conectada con ella. No estaría segura, pero lo sospecharía firmemente. Y él y él había estado más cerca de ser conocido por alguien que nunca desde que dejó ni un maré. Por supuesto, había una gran diferencia entre una sospecha y un recuerdo, pero fue precisamente porque la inferencia de Cassie se basó únicamente en la deducción y no en el recuerdo que ella pudo retenerla. De repente, el sabor de su té se volvió increíblemente fragante. Summi se lo verió en silencio. Ninguno de ellos habló durante mucho tiempo. El delicado rostro de Cassie estaba lleno de una intensidad sombría, pero no se apresuró a hacerle ninguna pregunta. Ella no pudo. Porque preguntarle sobre todas las cosas que quería saber sólo resultaría en que olvidara las respuestas. Fue una situación extraña. Finalmente, suspiró y se dio la vuelta. Unos momentos después, Cassie preguntó, con voz un poco extraña. ¿Te gustaría mirarme a los ojos? La pregunta lo sorprendió. ¿De dónde vino eso? Tus historias favoritas en 5O barra, V, 5LB5N. C5M. Summi vaciló, sin saber qué responder. Sinceramente no estoy seguro. ¿Por qué lo preguntas? Se tocó brevemente la venda de los ojos, suspiró y dijo con un dejo de desgana. Mi habilidad de transformación tiene que ver con mis ojos. Pocas personas lo saben y ahora eres uno de ellos. Si me miras a los ojos y podré leer tus recuerdos. Summi parpadeó. Su primera reacción fue rechazarla con vehemencia. ¿Quién querría que sus recuerdos privados quedarán expuestos a un extraño? Sin mencionar el hecho de que el poder de Cassie no se limitaba a eso. Ya había admitido que también podía borrar, reemplazar y manipular los recuerdos de otras personas. Eso sonó absolutamente aterrador. Summi había sospechado que había límites a su poder, y ahora, le había expuesto uno de esos límites. Sólo aquellos que miraban a Cassie a los ojos podían quedar cautivados por su habilidad. Entonces, ¿por qué se expondría a ese poder? Olvidaría todo lo que veía al igual que también había olvidado sus respuestas. No todo. Los recuerdos de su pasado estaban prohibidos, pero los recuerdos de todo lo que le había sucedido después de la tercera pesadilla lo estaban menos. La pregunta era, ¿qué beneficio habría si Cassie lo hubiera todo? Probablemente sería capaz de llenar el vacío dejado por él con algunas piezas más de razonamiento lógico, al menos. Pero entonces, ¿qué? Summi dejó su taza y sonrió cortésmente. ¿Quieres echar un vistazo a mis recuerdos, Santa Cassia? Ella simplemente asintió, sin ocultar su deseo. Yo sí, santo sin sol. Su sonrisa no decayó. Ella ya me conectó con el informe de exploración de la tumba de Ariel y supuso que estaba en la pesadilla con ellos. Maldita sea y no debería haberlo publicado pero en realidad no se arrepintió de sus acciones. Ese informe era tanto para el maestro Julius como para Ananke, así que valió la pena. Summi se rió entre dientes y luego preguntó con un dejo de diversión en su voz. ¿Qué hay para mí ahí dentro? Cassie se reclinó y permaneció en silencio por unos momentos. Podría haber adivinado que él era la persona que había estado buscando, pero no tenía idea de quién era. ¿Cuáles fueron sus motivos, deseos y convicciones? ¿Cuál fue su pasado y cuál fue su visión del futuro? ¿Qué podría ofrecerle para obtener su cooperación? Ni siquiera podía estar segura de si era un amigo o un enemigo. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Summi contempló todo el tiempo que su defecto se lo permitió. En realidad, hay algo en lo que puedes ayudarme, aunque debo advertirte y el favor que te pediré podría meterte en problemas con tus venerables superiores del clan Valor. Él se encogió de hombros. Además, solo accederás a un recuerdo de mi elección. Tendrás que esperar un poco también. Solo se puede hacer en luna llena. Cassie de repente se puso tensa. ¿Una luna llena? Seguramente no querrás decir y Summi se rió entre dientes. Así es. Quiero colarme en bastión. Terminó Sutei añadió con indiferencia. El verdadero bastión, por supuesto. No este espejismo en el que todos vivimos. No pasó mucho tiempo para discutir los detalles de su acuerdo con Cassie. Ella desconfiaba un poco de él, pero Summi tenía una ventaja abrumadora en las negociaciones. Después de todo, él tenía lo que ella quería y, además, sabía más que ella. No le resultó difícil conseguir que el vidente ciego aceptara sus condiciones. Tampoco podía quedarse mucho tiempo, al menos no sin correr el riesgo de que alguien del clan Valor se diera cuenta de su ausencia. Cassie no quería atraer su atención hacia Summi, todavía, o tal vez nunca. Eso también le sentaba bien. ¿Qué cumpleaños más extraño voy a tener este año? Cuando Cassie se fue, Summi volvió a quedarse sola en brillante emporium. La ciudad se había oscurecido y un silencio pacífico se apoderaba del lago. Podía ver el magnífico castillo brillar con luces encantadas a lo lejos, las linternas reflejándose en el agua tranquila como estrellas. Por supuesto, ese castillo era sólo una ilusión. O mejor dicho, no sólo una ilusión, sino una muy especial. El tipo de ilusión que era, para todos los efectos, real, incluso más real que la realidad misma. La mayoría de las personas que vivían dentro del castillo no sabían la diferencia, ya que no afectaba sus vidas, pero Summi sabía. Había un lugar diferente escondido detrás del hermoso e imponente edificio de bastión. Un lugar mucho más sombrío y aterrador de lo que todos conocían. Ahí era donde quería llegar con la ayuda de Cassie. Había seis fortalezas representadas en el mapa que Neter había dejado en la Torre de Ébano, cada una conectada a uno de los demonios. Después de visitar la torre una vez más y leer más sobre las runas prohibidas que rodean el mapa, Summi estaba muy interesada en explorar cada una de estas fortalezas. Incluso se podría decir que de ello dependía la forma de su vida. La Torre de Marfil alguna vez perteneció a Ope. La tumba de Ariel fue el lugar de enterramiento de Oblivion. Summi ya había visitado estos dos lugares, pero los otros cuatro, la sede del poder de Neter estaba escondida en las montañas suecas. Apenas había sobrevivido a cruzar sobre ellos, y aún no era lo suficientemente poderoso como para atreverse a profundizar en la oscuridad que habitaba debajo de ellos. Después de todo, la verdadera oscuridad era el enemigo natural de las sombras. Lo que le dejó sólo tres fortalezas demoníacas para explorar. Casualmente o tal vez no del todo, cada uno de ellos era ahora una gran ciudadela gobernada por uno de los clanes legaki más poderosos. El Palacio de Jade, ahora conocido como Ravenear, estaba conectado al demonio del terror. Summi había estado buscando una manera de infiltrarse en el Palacio de Quinson, pero sin mucha suerte. Estaba demasiado bien vigilado. Mientras tanto, la ciudadela marinera de la Casa de la Noche estaba temporalmente fuera de su alcance. No tenía un avatar de repuesto para ir allí. Más precisamente, la cantidad no era el problema. Era sólo que mantener avatares le costaba esencia. El Señor de las Sombras permaneció manifestado permanentemente, pero ese tipo también pasó la mayor parte de su tiempo dentro del fragmento del Reino de las Sombras. Allí afuera, la esencia espiritual era rica y nutritiva. A menos que su tercer avatar estuviera luchando contra abominaciones poderosas, era como un generador de esencia perpetua. El avatar que acompañaba a Rain se escondía mayoritariamente en su sombra, pero tenía que ser controlado en todo momento. Al final, Summi mantenía un equilibrio positivo entre gastar y reponer esencia mientras mantenía constantemente estas dos versiones de sí mismo, con suficiente reserva para situaciones inesperadas. Enviar un avatar adicional a Stormsea habría puesto a prueba ese equilibrio. Entonces, había decidido dejar la gran ciudadela de la Casa de la Noche, que estaba conectada al Demonio del Reposo, sola por el momento. Lo cual sólo dejaba a Bastión, que una vez perteneció al Demonio de la Imaginación. Summi no sabía mucho sobre ese demonio en particular, pero parecía haber poseído poderes verdaderamente fantásticos. Por lo que podía ver, el Demonio de la Imaginación había sido un maestro de las ilusiones. Cualquier cosa imaginada por ese demonio era como un espejismo, y esos espejismos fácilmente podrían convertirse en realidad, o incluso reemplazarlo. Bastión siempre había parecido una ilustración de un cuento de hadas y, en cierto sentido, lo era. El hermoso castillo, el tranquilo lago, la pintoresca tierra que lo rodeaba, todo había sido conjurado por la imaginación del antiguo Demonio. El Demonio de la Imaginación murió hace mucho tiempo, pero la ilusión que reemplazó a la realidad aún permanecía. Encuentre nuevas historias en Noviembre barra E, L, Bin. Com. Incluso se había convertido en el hogar de millones de personas. Sin embargo, Summi no pudo encontrar lo que buscaba en el bonito espejismo. Sólo pudo encontrarlo en la desgarradora realidad que se escondía detrás de él. A ese lugar sólo podían entrar durante la luna llena al menos aquellos que no gobernaban la ilusoria ciudadela. Por eso aceptó volver a encontrarse con Cassie. Sin embargo, quedaba mucho tiempo antes de la próxima luna llena, lo que les daría a ambos suficiente tiempo para digerir la situación. Cassie tenía mucho en qué pensar, sin duda. Y Summi también lo hizo. Lanzando una última mirada por la ventana, bostezó y se dispuso a cerrar el brillante emporium. Cuando todo estuvo hecho, Summi entró en su habitación y se dejó caer en su cama. A pesar del modesto tamaño de su habitación, la cama en sí era grande y opulenta. Estaba tallada en madera pálida y pulida, con elegantes grabados decorando las columnas que sostenían el dosel de seda. Era demasiado cómodo para un simple mueble y parecía algo propio de un palacio en lugar de una acogedora cabaña. Y así fue. Esta era la misma cama en la que Summi había dormido en la catedral en ruinas de la ciudad oscura, hacía una vida. Lo había recuperado con la ayuda de Marvelous Minig después de haber estado alejado de la civilización durante tres años, entre otras cosas. Summi apoyó la cabeza sobre una almohada y cerró los ojos. Muy pronto se durmió plácidamente. El último pensamiento que cruzó por su mente fue bastante amargo. Maldita sea, se olvidó de pedir un recuerdo. Fue una pena. Había esperado sacar un montón de fragmentos de alma de Cassie, la luna llena llegó más rápido de lo que Summi esperaba. Mientras tanto, su vida en bastión había sido pacífica. El brillante emporium café disfrutaba de un flujo constante de invitados, mientras que la memory boutique seguía estancada sin clientes. Summi se ocupaba de la cocina y se ocupaba de sus asuntos. Se suponía que iba a hacer un viaje al mundo de la vigilia para abastecerse de ingredientes, pero lo pospuso por ahora, en parte por pereza y en parte porque había mucho en su lugar. Mientras tanto, su vida en Godrave había sufrido una transformación trascendental. Nefis estaba allí, por lo que no tenía tiempo para aburrirse. Pero ese era el problema del tercer avatar. El día de luna llena, Summi dejó que Aiko se fuera a casa un poco antes y cerró brillante emporium. Luego, caminó por las concurridas calles de bastión y compró una entrada para una obra de teatro. Un grupo de actores despertados estaba interpretando una interpretación de una canción de luz y oscuridad, lamentablemente, Summi sólo se dio cuenta del nombre de la obra después de estar sentada en el parterre. Se cubrió la cara con la palma de la mano e hizo una mueca como si sufría un dolor de muelas, pero permaneció en su asiento. Pronto, los emocionados miembros del público lo rodearon por todos lados. Las luces se atenuaron, se levantó el telón y comenzó la obra, nadie se dio cuenta de que un joven pálido sentado en una de las primeras filas no parecía tener sombra. Al mismo tiempo, una encarnación diferente de Summi se esconde en la oscuridad cerca de la orilla del lago. Ya era de noche y la pálida luna recorría el cielo estrellado. La vista, la luna, el cielo aterciopelado, la silueta del magnífico castillo y el vasto lago, era hermosa más allá de las palabras.re 5 5 de las últimas historias 5 n noviembre 5 lvin. Com de hecho, parecía como si hubiera dos lunas, una perdida en los cielos distantes y la otra ahogándose en el agua silenciosa. Asegurándose de que no había nadie cerca, Summi salió de las sombras y caminó hacia la orilla. La encarnación en el teatro llevaba el manto nebuloso, por lo que sólo estaba vestido con un traje militar mundano. La perla quinta esencia ya había sido convocada, descansando en su boca. No perdió tiempo y se zambulló en el agua sin salpicar. El lago lo abrazó en su frío abrazo. Summi permitió que su cuerpo se volviera tan pesado como una piedra, hundiéndose hasta el fondo. Una vez allí, amplió sus sentidos, se convirtió en una sombra y se deslizó por una pendiente empinada. El lago que rodeaba Bastión no parecía especial desde la orilla, pero era inmensamente profundo. Cuando la pendiente perdió la mayor parte de su pendiente, Summi ya se encontraba a varios kilómetros bajo la superficie. Un humano mundano no habría podido soportar la presión de la masa de agua, pero era fácil para alguien como él, sobre todo porque seguía siendo incorporado. Sin embargo, la parte fácil terminó ahí. Porque estas aguas no eran seguras. Había ecos de poderosas criaturas pesadilla patrullando el lago. Como si eso no fuera suficiente, también había espadas clavadas en el barro aquí y allá, cada una de ellas sirviendo como los ojos y oídos del maestro de esta tierra, Junque Supremo del Valor, el Rey de Espadas. Llegar al castillo sin ser visto era casi imposible. Sin embargo, Summi no había desperdiciado el último año en vano. Había explorado a fondo el lago, estudiando a sus guardianes y trazando un mapa de la ubicación de las espadas de ángel. Ahora confiaba en su capacidad para llegar al castillo sin ser visto. De todos modos, el castillo no era su objetivo. En cambio, era el reflejo de la luna viajando por la superficie del lago. Se escondió en las sombras y esperó a que una enorme criatura que parecía una anguila plateada gigante pasara nadando junto a él, y luego avanzó con cautela. Summi cambió de dirección y se movió como un ladrón, evitando sin esfuerzo todas las medidas de seguridad colocadas en el fondo del lago por el Clan Valor. Cuando llegó a punto medio entre la orilla y el castillo, la obra que su avatar estaba viendo llegó al intermedio. El otro Summi se levantó de su asiento y se dirigió a la cafetería del teatro, asegurándose de ser visto por la mayor cantidad de gente posible. Por supuesto, se mantuvo en los rincones oscuros para ocultar la ausencia de su sombra. El Summi original se escondió en el fondo del lago sin moverse. Preceder más sería, problemático. Entonces, en cambio, estaba dejando que el reflejo de la luna llegara a él. Estaba seguro de que alguien como vez se habría enfurecido ante tal afirmación, considerando que, científicamente hablando, se suponía que la posición del reflejo de la luna dependía de la perspectiva del observador. Pero no de esta luna, de este lago y de tan noche. Cuando llegó el momento, Summi se volvió tan liviano como una pluma, asumió su forma humana, se empujó desde el fondo del lago y nadó hacia arriba. El tiempo se calculó en una fracción de segundo. Los ecos que patrullaban el lago estaban muy lejos y nadie sería capaz de notar su rápido ascenso. A medida que la presión del agua disminuyó, la oscuridad que lo rodeaba se hizo más brillante. Pronto, estuvo rodeado por un resplandor etéreo, como si nadara a través de la luz de la luna. La luna misma era como un disco plateado perfectamente redondo que colgaba sobre bastión. Su reflejo era como un vasto y radiante círculo que descansaba. Rompiendo la superficie a unos metros de él, Summi nadó hacia adelante y entró en ese círculo. Estaba cegado por la luz, y entonces, el mundo cambió. Summi había dejado atrás el reino ilusorio y había entrado en el fantasma de la realidad escondido detrás de su esplendor. De repente, todo estaba mucho más oscuro. El reflejo de la luna desapareció, reemplazado por vestigios dispersos de luz sombría. El agua del lago estaba mucho más fría y su superficie estaba agitada debido al fuerte viento. Summi respiró hondo y miró hacia arriba. Sobre él había un cielo roto. El cielo estaba negro, con pálidas estrellas brillando fríamente en la distancia. Sin embargo, eran mucho más pálidas que las brillantes constelaciones del reino ilusorio, porque había algo más brillante en el cielo nocturno, que abarcaba su vasta extensión. Los fragmentos de la luna destrozada. La luna estaba allí arriba, sobre él, pero estaba brutalmente rota en innumerables pedazos. Algunos de ellos eran vastos, como continentes irregulares, flotando en la desolada oscuridad. Algunas eran infinitamente pequeñas y pintaban el cielo como nupes de vapor de luz estelar. El rastro de fragmentos de luna formó un río celestial que se extendía más allá del horizonte, iluminando el mundo oculto con una luz fantasmal. Verlo fue a la vez aterrador y humillante. Summi no sabía qué tipo de golpe podría haber sido tan desgarrador como para fracturar incluso la luna, o si la luna se había roto desde dentro, como la cáscara de un huevo cósmico, lo único que sabía era que al ver la luna rota el cielo lo llenó de una profunda sensación de terror. Rara vez sentía verdadero miedo después de convertirse en trascendente, pero el verdadero rostro de bastión era una de las pocas cosas que aún podía hacerlo estremecer. Apartando la vista del río celestial, Summi contempló el lejano castillo. El castillo existía tanto en el mundo ilusorio como en la aterradora realidad. Sin embargo, aunque se mantuvo alto y orgulloso en el primero, era una ruina desolada en el segundo. Los poderosos muros se habían derrumbado. Las altas torres fueron derribadas. Bastión era como una montaña de piedras blancas fracturadas, la forma de una otrora magnífica ciudadela apenas reconocible en su espantosa curvatura. Aquí y allá todavía se podían reconocer las líneas de edificios y patios parcialmente ilesos, pero parecían sólo un epitafio sobre una lápida imponente. Al otro lado del lago, donde un momento antes había estado la próspera ciudad, un muro monumental de imponentes árboles oscuros se elevaba hacia el cielo quebrado. El bastión ilusorio también había estado rodeado una vez por un bosque. Un bosque que era un enorme ser vivo, un horrible titán con el que los caballeros del valor habían librado la guerra durante décadas. Finalmente, fue Anvil, todavía un santo en ese entonces, quien lo destruyó. Pero aquí, en la realidad oculta, el bosque estaba intacto y había muchas criaturas que lo habitaban y que eran mucho más aterradoras que el titán. Porque el verdadero bastión, era una zona de muerte. De hecho, también había seres espantosos habitando en el profundo y oscuro lago. Sin embargo, había una cosa en común entre el bastión real y el hermoso espejismo creado por el demonio de la imaginación. Tanto en el castillo ilusorio como en el castillo real, linternas encantadas brillaban suavemente en la oscuridad de la noche. Por supuesto, había muchos menos aquí. Necesito darme prisa. El lago real era mucho más peligroso que su copia. Sung era capaz de enfrentarse a sus habitantes en una batalla, pero no era capaz de pasar desapercibido. Y así, se sumergió una vez más, cayendo como una piedra a las profundidades del agua fría. El fondo del lago era muy diferente en este mundo verdadero y oculto. Afuera, en el bastión ilusorio, era bastante mundano, cubierto de barro y piedras raras. Aquí, sin embargo, una ciudad ahogada descansaba en el fondo del lago. Los elegantes edificios estaban construidos con la misma piedra blanca que el castillo, y sus ventanas vacías eran como ojos oscuros que observaban a Sungny mientras pasaba. La ciudad debió haber sido hermosa alguna vez, pero ahora estaba fría y vacía, con signos de horrible devastación visibles en cada calle. Las calles mismas estaban llenas de huesos. Inumerables cráneos humanos yacían sobre los adoquines agrietados, pareciendo hongos pálidos. Sungny no sabía qué destino había caído sobre la gente de la ciudad ahogada, pero se aseguró de aligerar su cuerpo y nadar en lugar de caminar por los caminos antiguos. No quería molestarlos y, además, sabía que era peligroso hacerlo. La ciudad fue construida al pie de una alta montaña, que ahora estaba sumergida en el agua y sobre ella sólo se elevaba su pico. En esa cima se encontraban las ruinas del gran castillo. Allí también era donde se suponía que Casale lo estaría esperando. Sungny atravesó tranquilamente la ciudad caída, asegurándose de esconderse de sus actuales habitantes. Había muchas criaturas de pesadilla desgarradoras habitando en las ruinas ahogadas. Él había estudiado sus hábitos y terrenos de caza antes, pero las abominaciones de rangos superiores eran sumamente impredecibles. Afortunadamente, la capacidad de Sungny para permanecer invisible y sin ser detectado en las sombras se había vuelto mucho más potente desde sus días en la ciudad oscura, por lo que ni siquiera estos horrores podían detectarlo fácilmente. Se acercó cada vez más a la montaña. De vez en cuando, cadáveres grotescos aparecían desde la oscuridad, cada uno empalado por una sola espada recta. Este fue trabajo de Amil. Su dominio se extendió también a la versión real de Bastión, y aunque el rey de espadas no gobernaba toda el área, era el amo del castillo en ruinas. Todo lo que intentaba salir del agua y desafiarlo terminaba muerto. Los caballeros del valor también luchaban a menudo contra criaturas de pesadilla en el bosque. Sin embargo, lo hacían sin el apoyo de su rey. Eso se debía a que utilizó el bosque oscuro como crisol para forjar mejores guerreros para su ejército. Las terribles abominaciones que lo habitaban eran la piedra de afilar contra la cual se afilaban las élites de valor. Sungny escuchó que después de la Antártida, Morgan fue enviada al bosque y se le ordenó no regresar hasta que ella redimiera su error. Finalmente salió de allí dos años después, como santa. No sabía si esto era cierto y no podía preguntar, porque, para empezar, se suponía que esta información no debía ser conocida por ningún extraño. Sus preparativos no habían sido en vano. Sungny siguió un camino predeterminado y logró llegar a la montaña sin molestar a ninguna de las niucmaré criatures ni tropezar con ninguna de las espadas de Amil. Finalmente, ascendió la empinada pendiente y con cautela salió a la superficie cerca de las ruinas. Había linternas encendidas en lo alto, sobre los restos de la pared rota, y siluetas humanas patrullando a lo largo. Eran caballeros del valor, los mejores de los mejores, cada uno de ellos al menos un maestro. Otra silueta humana estaba parada en el borde de una torre derribada que yacía en el suelo, cuyo techo sobresalía hacia el lago. Este no llevaba una linteruna luminosa y esperaba pacientemente en la oscuridad. Era casi. Iluminada por la pálida luz de la luna destrozada, inmóvil como una estatua, su delicada figura parecía aún más deslumbrante. Su belleza ya había sido impresionante, aquí, en el reino oculto del verdadero bastión, parecía simplemente fascinante. Y, sin embargo, por extraño que parezca, Sumni sintió que su mirada se alejaba de ella. Algo sorprendido, se dio cuenta de que era su presencia, a diferencia de la mayoría de los santos, no exigía atención, sino que la amortiguaba. Era realmente, más parecido a una ausencia que a una presencia. Quizás lo había sido durante mucho tiempo, pero simplemente no lo notó. Obligándose a concentrarse en la esbelta figura, Sumni emergió silenciosamente del agua y caminó hacia Cassie. Él no hizo ningún ruido y, aún así, ella giró ligeramente la cabeza para mirarlo. Usted ha venido. Nuevas historias en N5BL barra B barra I barra N. Co5. Sumni despidió a la perla quinta esencia y sonrió en la oscuridad. Por supuesto. No es de buena educación hacer esperar a una lama. Y yo no soy más que educado, se podría decir, enfrentar a Cassie como alguien a quien podría percibir como un enemigo potencial, fue una experiencia estresante. Sumni sintió que finalmente entendía por qué Mordredes confiaba tanto de ella. Pero claro, él mismo era alguien digno de ser temido. Era lo suficientemente poderoso y letal como para ser una amenaza existencial para cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Sumni no tenía por qué tener miedo de nadie ni de nada. En cambio, todos tenían que tenerle miedo a él. Si supieran quién era, claro. Pero nadie lo hizo, lo que sólo lo hizo más aterrador. Bueno, no importa. No era como si quisiera asustar a Cassie. Sumni estaba bastante segura de que lo trataría con sinceridad. Después de todo, él tenía lo que ella quería. Aún así, una relación de naturaleza transaccional no era la más estable. Lo mejor para él era construir una mejor conexión con ella, y tal vez incluso llegar a un punto en el que compartieran confianza mutua. Sumni miró a Cassie, que vestía una túnica blanca y una capa de olas del mar, con los ojos ocultos detrás de una tira de tela azul. Luego, miró su propio body negro. Los dos no parecían exactamente una pareja natural. Actualmente, eran, en el mejor de los casos, cómplices, no aliados. Entonces, ¿cómo hago para generar confianza? Lo más probable es que sea un pequeño paso a la vez. Miró la luna destrozada y luego las inquietas aguas del oscuro lago. Finalmente, dijo. El ambiente aquí es realmente encantador. Sin embargo, el lago es bastante espantoso. No sería mejor si nos fuéramos antes de que algo muy terrible saliera del agua y arruinara el ambiente. Cassie permaneció en silencio por un momento y luego sonrió levemente. ¿No saliste tú mismo del agua, santo sin sol? ¿Tú también eres muy terrible? Tosió. Bueno, sí, lo hice. Y sí, supongo que lo soy. Ella inclinó ligeramente la cabeza. En realidad, me sorprende que hayas llegado hasta aquí. ¿Cómo atravesaste el lago sin ser destrozado? ¿O alertar a alguien de tu presencia? Esa era una pregunta obviamente inquisitiva, pero a Sunni no le importó. Él se encogió de hombros y respondió con tono indiferente. Siendo paciente y muy bueno escondiéndose. Suspiró levemente y se dio la vuelta, caminando lentamente en dirección a las ruinas del castillo. Vamos. Sunni dudó por un momento antes de seguirla. Mientras lo hacía, miró hacia las figuras que patrullaban los restos de los muros derribados. Este era el problema que aún no había podido resolver. Encontrar una entrada al reino oculto no había sido demasiado difícil. Evitar a los ecos que patrullaban el lago y encontrar un camino a través del cementerio de espadas en el fondo tampoco había sido un gran problema. Incluso atravesar las oscuras profundidades del verdadero lago, donde habitaban grandes horrores, estaba dentro de su poder. Pero entrar al castillo en ruinas fue problemático. Había muchos poderosos caballeros del valor dentro, también estaba el mismísimo rey de espadas. Peor aún, los miembros de su clan estaban versados en hechicería rúnica. Su fortaleza estaba protegida por una serie de encantamientos que Sunni no podía esperar desentrañar, y mucho menos eludir en silencio. Sabía un par de cosas sobre la hechicería de Ope, pero no lo suficiente como para competir con verdaderos expertos. Por eso Sunni necesitaba a Cassie. Sin ayuda desde el interior del castillo, la llevaría años sin filtrarse en sus ruinas. Tampoco le preocupaba ser traicionado por ella, en ese momento, como si leyera su mente, la vidente ciega le preguntó con un dejo de curiosidad en su voz. Re 5 5 de las últimas historias 5 n noviembre 5 lvin. ¿Cómo puedo hacerte una pregunta, santo sin sol? Él miró su espalda. Claro. Y, por favor, llámame Sunni. Aquí en Bastión, soy conocido como el maestro del brillante emporio de Sunni. Un humilde comerciante, y definitivamente no un santo. Ella permaneció en silencio por un momento. ¿Por qué estás tan seguro de que no te entregaré en manos de mi clan? Después de todo, aquí en Bastión, soy conocido como un sirviente real y obediente del rey. Un santo virtuoso, y definitivamente no alguien. ¿Qué ayudaría a un forastero a infiltrarse en el corazón mismo de nuestra fortaleza? Sunni respondió con calma, su voz teñida de una pizca de diversión. Es porque sé que en realidad eres desleal, desobediente y malvado. Cassie tosió de repente. Ah. Él se rió entre dientes y añadió en tono ligero. Es mi tipo de persona. Para ser honesto, yo también soy un bastardo un poco traicionero. Ella se aclaró la garganta. Veo. Cassie permaneció en silencio por un rato después de eso, saltando de la torre derribada para aterrizar suavemente en el suelo, Sunni la siguió, reprimiendo el deseo de darse una bocetada. ¿Qué, qué tipo de tonterías estoy diciendo? En este momento, Cassie sólo sabía que él era un santo que de alguna manera estaba conectado con ella y Nefis, y que había pasado por la tercera pesadilla con ellos. Lo que sugeriría que había sido su amigo, o al menos un aliado, si no fuera por el hecho de que Mordred también había estado allí, en la tumba de Ariel. Lo que significa que no todos los que habían entrado en esa pesadilla eran aliados. Cassie sabía que Sunni había desempeñado un papel importante en su vida, pero no sabía qué tipo de papel había desempeñado. Tenía que tener en cuenta el hecho de que él bien podría haber sido su enemigo, al menos, no estaría segura de que hubiera sido un amigo. Entonces, ¿por qué diablos admitía voluntariamente ser un miserable traidor? Sunni cerró los ojos por un momento y luego dijo, esforzándose mucho por mantener la vergüenza fuera de su voz. Lo que estoy tratando de decir, es que cada uno tiene sus propios intereses. No te conviene entregarme al clan Valor, y estoy bastante seguro de que no te sacrificarías por su beneficio. De lo contrario, me habría visitado una corte de caballeros y algunos paladines al día siguiente de tu visita. Cassie inhaló lentamente. Ya veo, eso tiene sentido. Hizo una pausa por un momento y de repente preguntó, ¿cuál es tu interés entonces? Sunni sonrió y miró el cielo roto. ¿Esa es la pregunta, no? Sunni meditó su respuesta durante unos momentos y luego dijo con neutralidad. Supongo que es igual que el tuyo. Cass le pareció un poco sorprendida. ¿El mismo que el mío? Él la sintió y la miró con preocupación oculta. Estaban subiendo una pendiente de escombros de piedra, la superficie bajo sus pies era traicionera y desigual. Cassie parecía estar bien, pero sus movimientos eran un poco rígidos. No importaba lo bien que hubiera aprendido a vivir con su defecto, todavía estaba ciega. Compartir la percepción o el sentimiento de otras personas dentro de unos segundos en el futuro no podría reemplazar por completo la vista. Sin embargo, a Sunni no se le ocurrió una manera de apoyarla en esta peligrosa pendiente. Podía ofrecerle la mano, pero dudaba que ella la aceptara. No eran tan cercanos, ahora. Al final no hizo nada. De hecho. Me dijiste que siempre habías querido destruir el destino, pero eso no es del todo cierto, ¿verdad? No querrías luchar contra el destino si te llevara a un resultado maravilloso. El resultado que viste debe ser ser terrible, entonces, lo que realmente quieres es alcanzar un resultado deseable, no destruir el destino. Este último es simplemente un medio para un fin, mientras que el primero es el fin. Sunni se encogió de hombros. A mí me pasa lo mismo. Mi interés es alcanzar un resultado deseable. Casi vaciló por un momento. Entonces, ¿cuál es el resultado que deseas? Él sonrió. ¿Cómo puedo saberlo? Es demasiado pronto para hablar de un resultado. Ni siquiera sé qué pasará, y mucho menos cómo quiero que termine. Sólo tengo algunas ideas. En cualquier caso, esa pregunta es mejor. Dirigido a ti, Santa Cassia. Estás mucho mejor informado sobre el futuro que yo. Entonces, ¿qué resultado deseas? Ahora estaban en el camino correcto. La confianza mutua era el objetivo final, pero debía construirse sobre la base del beneficio mutuo. Para ayudarse mutuamente a beneficiarse, necesitaban saber qué quería cada uno. ¿Qué era lo que Cassie deseaba? Incluso después de conocerla durante tantos años, Sunni no estaba segura. Ella siempre había mantenido sus secretos cerca. Por eso no esperaba escuchar su respuesta honesta. Los N-5 Bells más actualizados se publican en N-0-Bell-Bog-N. Co-barra-M. Quiero salvar el mundo. Sunni casi tropezó, sorprendida. ¿Cu-qué? Sus ojos podrían haberse abierto un poco. Cassie se rió en voz baja. ¿Por qué estás tan sorprendido? Es razonable. Después de todo, soy parte del mundo, y también lo son las personas que me importan. Si el mundo es destruido, todo lo que aprecio será destruido con él. Muy bien, tal vez yo fue un poco grandilocuente en mi declaración, quiero salvar al mundo, pero por razones puramente egoístas. Quizás sería más apropiado decir que quiero salvarme a mí mismo. Es sólo que uno y el otro son inseparables. Sunni la miró en silencio durante unos momentos. Debo tomarlo como una confirmación, entonces, de que el mundo está condenado? Ah, es un poco desconcertante. No esperaba escuchar algo así de un oráculo tan poderoso como tú. Miró la luna destrozada. El trasfondo también era muy siniestro. Cassie se encogió de hombros. Sospecho que sabes perfectamente qué destino le espera a nuestro mundo. Es obvio que el mundo está condenado, lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es del poco tiempo que nos queda. Aquellos que prestan especial atención al hechizo de pesadilla, aunque hazlo. Sunni frunció el ceño. ¿Estaba hablando del hecho de que su mundo eventualmente sería devorado por el reino de los sueños? Sería natural suponer que Sunni lo sabía, considerando que sospechaba que él había estado en la isla de Aleteía con ellos. Más que eso, no era ningún secreto. Los grandes clanes también lo sabían, razón por la cual estaban enfocados en conquistar un mundo nuevo en lugar de intentar salvar el viejo. ¿O estaba hablando del dios olvidado y su inevitable despertar? En el momento en que ese ser antiguo luchara para liberarse de su letargo, la existencia misma podría desmoronarse y el gol de Terno podría liberarse de su prisión. ¿O estos dos eventos también fueron inseparables? Él hizo una mueca. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos inmediatos? Cassie sonrió levemente. No creo que nos conozcamos lo suficiente como para compartir esos detalles, Sunni. Tal vez te lo cuente otro día, después de aprender más sobre ti a través de tus memorias. Sunni suspiró. Es justo. En cuanto a mis objetivos inmediatos, no estoy tratando de dudar de tu competencia, Santa Cassia, pero ¿cómo vas a llevarme al interior del castillo? Los guardias, el conjunto rúmico, las otras salvaguardias que el rey debe hemos puesto en marcha. No parece que usted esté demasiado preocupado por nada de esto. Cassia estaba subiendo varios pasos delante de él, a sólo unos metros de la sección más intacta de la pared. Una vez que llegaran allí, habría guerreros ascendidos patrullando, y si alguno de ellos veía la canción de los caídos escoltando a un intruso hacia la fortaleza. De su clan, las cosas se pondrían feas. Ella no iba a entrar simplemente en el corazón del dominio de Anvil, ¿verdad? Cassie se detuvo un momento y luego siguió subiendo. No te preocupes por eso. Cumpliré mi palabra. Al mismo tiempo, levantó las manos y con cuidado se quitó la venda de los ojos y se la ató alrededor de una de las muñecas. Unos momentos más tarde, estaban en lo alto de la pared. Había linternas encantadas instaladas en postes de madera que iluminaban las murallas. Y allí, apenas unos metros delante de ellos, tres maestros fuertemente armados estaban de pie, mirando a Cassia y Sunni con expresiones vigilantes. Podía ver llamas peligrosas encendiéndose en sus ojos. Uno de ellos puso su mano en la empuñadura de su espada y preguntó, su voz era una mezcla de confusión y cautela. ¿Santa Cassia? ¿Quién, maldita sea? Sunni no se movió. Y al momento siguiente, los tres caballeros del valor sufrieron un cambio inquietante. Sus ojos de repente se desenfocaron, alejándose de la delicada figura de Cassie. Las expresiones tensas de sus rostros desaparecieron. Permanecieron inmóviles por unos momentos, luego continuaron su patrulla sin mirar atrás. Uno pasó junto a la vidente ciega, rozando su capa de olas marinas. Cassie se movió tranquilamente en la dirección opuesta, dejando atrás a la patrulla. Un momento después, dijo por encima del hombro. No te preocupes. No recordarán habernos visto. Sunni la siguió apresuradamente, silenciosamente impresionada, y más que un poquito perturbado. ¡Qué poder tan insidioso, en verdad! Sunni había contemplado las formas en que Cassie podría llevarlo al interior del castillo. Desde usar un pasaje secreto a través de las ruinas hasta usar su intrincado conocimiento de hechicería rúnica para interferir con el conjunto defensivo, había muchos métodos potenciales para que alguien tan ingenioso como ella pudiera elegir. Lo que no había esperado era que ella, de hecho, simplemente entrara sin prestar atención a las fuerzas de élite de valor. Cassie simplemente caminó hacia adelante a un ritmo suave, sereno y elegante. Sus pasos tranquilos eran pausados. No trató de evitar la luz de las linternas encantadas ni de esconderse de los caballeros que patrullaban, actuando como si el problema fuera darse cuenta. Y, sin embargo, a pesar de la presencia de Sunni, nadie le prestó atención ni le cerró el paso. Los poderosos ascendidos que custodiaban el castillo se estremecieron levemente cuando su mirada se posó en ellos, y sus expresiones se aflojaron por un momento. Luego, se hicieron a un lado y continuaron silenciosamente su camino, como si tanto Cassie como Sunni de alguna manera se hubieran vuelto invisibles. No, no invisible y imposible concentrarse o recordar. El recuerdo de ver a la extraña pareja fue completamente borrado de las mentes de los guerreros de élite de valor, reemplazado por un falso recuerdo de que no había sucedido nada notable. Fue bastante impresionante. Y profundamente inquietante. Sunni caminaba detrás de Cassie, por lo que no podía ver sus ojos. Tampoco estaba seguro de querer hacerlo. Al mirar su delicada espalda, no pudo evitar recordar la sofocante desesperación y el frío temor de lo 49. Los siniestros poderes del terror trascendente que habían consumido la estación eran inquietantemente similares a lo que Cassie ahora era capaz de hacer. Había diferencias, por supuesto, pero también existían similitudes. a. Odio los ataques mentales. Desde la costa olvidada hasta la desolada extensión de la Antártida, estos eran los tipos de poderes de los que más desconfiaba. Hubo criaturas que lo dejaron destrozado y sangrando, apenas aferrándose a la vida, pero fueron los seres insidiosos que influyeron en la mente los que le habían dejado las cicatrices más profundas. Afortunadamente, la resistencia de Sunni a los ataques mentales ahora era incomparablemente alta. Aún así, se preguntaba de qué sería capaz Cassie si hiciera todo lo posible y desatara completamente su poder. Otra escena surgió en su mente, la escena de la batalla en el templo ahogado de Fallengrace, donde habían luchado contra la sivila profanada y sus cautivados guardianes. En aquel entonces, había visto al eco del tormento luchar contra los ahogados, por supuesto, Sunni aún no conocía su verdadera identidad. Hubo un momento en que el eco levantó a uno de los demonios sobre el agua poco profunda y lo miró a los ojos. El cuerpo de la abominación convulsionó, un sonido indescriptible escapó de su boca y su cuerpo sin vida fue arrojado a un lado como un muñeco de trapo. En ese breve momento, el eco había quemado todos los recuerdos del demonio, convirtiendo al guerrero ahogado en un caparazón de ser vivo sin sentido. Hablando de eso, ¿dónde estaba ese hecho ahora? Ese tampoco era el aspecto más siniestro del poder de Cassie. Que te borraran la memoria era aterrador, cierto, pero que te la cambiaran sin que lo supieras era mucho más aterrador. ¿Podría cautivar a la gente para que se convirtieran en sus marionetas? ¿Convertir a soldados leales en celosos traidores? ¿Crear testigos de crímenes inexistentes que creyeran sinceramente en la veracidad de sus testimonios, para que ningún aspecto telepático pudiera desmentirlos? La pérdida de la propia identidad era de alguna manera más aterradora que la pérdida de la vida. Su aspecto era simplemente demasiado insidioso. Y en retrospectiva, tal vez los caballeros del valor tuvieron suerte de que sus recuerdos sólo fueran manipulados un poco. Sé que hay límites y condiciones para su poder, pero aún así debe haberlo escondido muy bien para no ser incluida en el nivel más alto de los santos. Summi miró a su alrededor, estudiando las ruinas del verdadero bastión. Era difícil decirlo por lo dañado y ruinoso que estaba el castillo, pero parecía algo diferente de la versión ilusoria. Actualmente, todavía estaban sobre los restos del muro exterior. Debajo había una antigua escena de devastación, con algunas secciones relativamente intactas de las ruinas elevándose por encima. En ese momento, casi habló en tono tranquilo. Tus novelas favoritas en n barra o, v, el barra bin. Com. El verdadero castillo se esconde en el reflejo de su contraparte ilusoria. Si uno sabe mirar, podrá vislumbrar la verdad al mirar el lago. El falso bastión es un lugar relativamente seguro ahora que los caballeros del valor han erradicado la mayoría de las abominaciones que lo rodean. El verdadero bastión, sin embargo, está plagado de peligros. Se detuvo por un momento. Hagas lo que hagas, no bebas el agua del lago. No mires los reflejos, y si un reflejo se mueve de forma extraña, aléjate inmediatamente. Sobre todo, no respondas si un reflejo te habla. Lo percibirá como una invitación. Sum de arqueo una ceja. Menos mal que siempre desconfío de los espejos gracias a Mordred. ¿Tiene algo que ver con ese tipo? Casi entendió de quién estaba hablando sin tener que escuchar un nombre. Ella sacudió la cabeza ligeramente. No, es simplemente la naturaleza de este lugar. Las criaturas del lago son mortales, al igual que las del bosque. Sin embargo, las cosas que surgen de los reflejos son las más peligrosas, porque son demasiado extrañas y sabemos muy poco sobre ellas. Los llamamos los otros. Dio unos pasos más y continuó tranquilamente. Debemos desconfiar de los otros, pero también debemos desconfiar del rey. Puedo protegerte de las miradas de sus sirvientes porque sus espadas están envainadas y dormidas. Pero si ves una espada desenvainada y escóndete inmediatamente. Debes tener cierta habilidad para esconderte. De lo contrario, no habrías podido atravesar el lago. Sum de asintió, lo que provocó que casi añadiera. Hiciste bien en venir desarmado. No invoques tu propia espada mientras estés aquí, incluso si no fue forjada por valor. Ay, toma esto. Ella le entregó un guijarro liso sin darse la vuelta. Summi lo tomó y notó un complicado tejido de elegantes runas talladas en su superficie. El guijarro se sentía ligeramente cálido al tacto. Casi explicó. Esta es una ficha que te permitirá pasar la mayoría de los encantamientos defensivos. Uno falso y lo hice yo mismo. Así que no lo pierdas. Respiró hondo y luego añadió, con un atisbo de tensión finalmente encontrándose en su voz. Si lo haces, los dos acabaremos invitados a una audiencia con el rey. Uno que recordaremos por el resto de nuestras vidas y nuestras vidas cortas y dolorosas, claro está. Summi sonrió sombríamente, recordando la visión de Ambil frente al gran titán en la Antártida. Sabía que los dos eventualmente se encontrarían. Pero por ahora era demasiado pronto para conocer al rey de espadas. ¿Está realmente aquí? Antes de que Cassie pudiera responder, un fuerte sonido resonó entre las ruinas, perturbando el silencio de la noche. Era profundo y melodioso, resonando a través del lago oscuro como un trueno. El sonido de un martillo cayendo sobre un yunque. El sonido del acero todavía resonaba en las desoladas ruinas cuando Summi se movió ligeramente y miró en la dirección de dónde había venido el sonido. A cierta distancia había una torre alta que se elevaba hacia el cielo roto. Sus paredes estaban cubiertas por una red de profundas grietas, pero la torre en ruinas aún se mantenía erguida y orgullosa, mucho más alta que cualquier otra estructura en las vastas ruinas. Recortada contra el pálido resplandor de la luna destrozada, su forma oscura era como una espada maltrecha clavada en el suelo por la mano de un gigante celestial. La torre estaba a oscuras, pero en lo más alto, un resplandor de fuego escapaba de las ventanas arqueadas. Era como si un mar pero una llama vermellón ardiera en su interior. De ahí procedía el sonido del timbre. Un momento después, resonó otro golpe, y luego otro. Rodaron por el lago inquieto, contundentes y metódicos, llenando la noche con el sonido del choque de metales. De repente, Summi sintió como si estuviera en un campo de batalla y su corazón empezó a latir más rápido. Se quedó paralizado por un momento, mirando la torre oscura con una expresión sombría. ¿Qué es eso? Casi también se volvió hacia la torre. Ella permaneció en silencio por unos momentos y luego dijo tranquilamente. Es el rey. Él está forjando. Summi no pudo evitar fruncir el ceño. Acababa de preguntar sobre el paradero de Ambilí, un momento después, el rey de la espada anunció su presencia. Summi realmente no le temía, pero eso no se debía a que el soberano de acero no fuera digno de ser temido. Era simplemente porque Summi había desarrollado una tolerancia imprudente al miedo después de una década de estar constantemente expuesta a todo tipo de horrores inimaginables. Aún así, sería mentira decir que no estaba aprensivo. Bastardo espeluznante punto. Dudó un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Qué está forjando? Casi sonrió. ¿Qué otra cosa? Está forjando una espada. El rey ya debe haber creado un millón de ellos, pero nunca se detiene por mucho tiempo. Las espadas que empuñan los caballeros del valor son simplemente algunas que él descartó y las que empuñan los paladines también lo son. Luego, la tormenta de espadas que Ambil había comandado en la Antártida fueron todas forjadas por él, entonces y probablemente. Summi realmente no podía imaginar cómo un ser humano podría haber creado tantos de ellos. Él suspiró. Y aquí estaba yo, considerándome un consumado armero. Casi inclinó un poco la cabeza. Oh. Bien. Tú creas recuerdos. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Lo siento. Con todo lo demás casi lo olvido. Summi estudió la piedra que le había dado. El tejido de runas era elegante e intrincado. No pudo descifrarlo del todo porque las runas no inscribían un encantamiento funcional. En cambio, hicieron que el guijarro fuera parte de uno mucho más grande sin comprender todo el conjunto, no podría comprender las runas talladas en la piedra pequeña. Aunque fue interesante. El guijarro debe haberle hecho saber a la formación defensiva que a Summi se le permitió entrar al castillo. Estaba cálido al tacto. Pero ¿de dónde vino la esencia que nutrió al guijarro? No sintió que consumiera los suyos, y no había ningún nexo en su interior para almacenar algo. Parece que tú también eres una hábil hechicera. Acacia sintió levemente. Mi habilidad es insuficiente, supongo. Un hombre llamado Noctis me enseñó un poco en mi segunda pesadilla. Después de eso, aprendí de los encantadores de valor y por mi cuenta. ¿Qué pasa contigo? Summi se quedó un rato y luego respondió simplemente. Soy autodidacta.re55d.com. Sus únicos maestros fueron el hechizo de pesadilla y la necesidad. Ninguno de los dos podía atribuirse el mérito de sus logros. Dio una vuelta, dirigiéndose a una sección más dañada del muro, y dijo. Pero tengo curiosidad. Crear una memoria no es una cuestión de habilidad. No importa lo bueno que sea en la brujería rúnica, no es algo que pueda hacer. Lo mismo ocurre con los encantadores de valor. Solo son capaces de forjar memorias debido al tipo de aspectos que los miembros de la familia principal y sus ramas tienden a despertar, no debido a la hechicería. Entonces, Summi, ¿eres, acaso, un hijo bastardo del rey Anvil? Summi la miró en silencio durante un rato, asegurándose de que hablaba en serio. Ella estaba. Bueno, supongo que podría parecer así. Un hombre misterioso que puede crear recuerdos, vive en bastión y, de alguna manera, es un santo además de todo y Summi apenas pudo evitar estallar en carcajadas. Si no se hubiera tapado la boca con ambas manos, los centinelas a lo largo de la pared habrían sido alertados de su presencia. A mí. El hijo de Anvil. Dioses, no y aunque debo admitir que habría sido muy divertido si hubiera otro hijo suyo distanciado deambulando por el reino de los sueños. Sacudió la cabeza. No iría antes de que preguntes, no soy hijo de Madé, ni ningún otro miembro de su familia tampoco, ¿te parezco un legado? Casi guardó silencio por un momento. No me pareces nada. Estoy ciego. Summi tosió torpemente, lo que la hizo sonreír. Y la última vez que nos vimos, estábamos solos. Entonces, sólo pude tomar prestada tu vista, lo que significó mirarme fijamente durante toda la conversación. Bueno, no mentiré. Eché un vistazo a través de los ojos de los caballeros que conocimos hoy. Tenía curiosidad por ver cómo es el famoso propietario del Ejefe y del Griglian Temporium café. Ella se encogió de hombros. En realidad, sí pareces un legaki. Pero tal vez sea sólo por la confianza que conlleva ser santo. Summi sacudió la cabeza con una sonrisa atorcida, sin dejarla ir. Estoy seguro de que me observaste atentamente, y durante un rato, antes de realizar una visita al Griglian Temporium. Y por observado quiero decir espiado. Gracias por el cumplido, en cualquier caso. Esta vez, fue el turno de casi de toser. Estoy en lo cierto. Él disfrutó de su leve vergüenza durante unos momentos y luego dijo con neutralidad. No sé mucho sobre cómo los encantadores de valor crean memorias, pero probablemente se deba al linaje del dios de la guerra. Después de todo, ella también es la diosa del progreso, la tecnología y la artesanía. Además, se sabe que los miembros de la familia despiertan aspectos de naturaleza similar, tal vez debido a que comparten una educación y un destino similares. Te lo aseguro, mi educación fue bastante diferente a la de un miembro del clan Valor. Summi vaciló antes de añadir. La forma en que creo recuerdos es diferente a la de ellos. Casi elaneó un poco la cabeza y preguntó con curiosidad. Me han dicho que los recuerdos que creas no son muy potentes, pero tienen la ventaja de adaptarse perfectamente a su portador. Sin embargo, debes ocultar el verdadero alcance de tus habilidades para evitar la atención. ¿Qué tan bueno eres exactamente? Summi miró brevemente el delicado cuello de Kasi y notó una fina cuerda colgando alrededor de él. ¿Sería capaz de recordar si él dijera que él había hecho supremo el amuleto que llevaba? Probablemente no. Él sonrió. Dudo que cualquier persona en el mundo pueda crear una memoria mejor que yo. No fue un alarde vacío. Los Forgemasters of Valor podían crear recuerdos potentes, pero su oficio era el resultado de habilidades de aspecto únicas y hechicería rúnica, que era ajena al concepto de recuerdos. Mientras tanto, Summi era un verdadero tejido. El único maestro de la hechicería de Weaber que existe. Por tanto, sus habilidades eran más amplias e infinitamente más flexibles. Entonces, en realidad, sólo había una entidad mejor que él en la creación de recuerdos. El hechizo de la pesadilla. Pero él no iba a competir con eso, miró a Cassia y preguntó. ¿Por qué? ¿Vas a pedir un memory después de todo? Déjame decirte, Santa Cassia y te haré un descuento exclusivo. Nuestro servicio es de primera categoría y podemos gestionar todo tipo de pedidos. Memorias de combate, memorias de utilidad, incluso las memorias cosméticas no están fuera de discusión. Además si normalmente no hago esto y pero sólo para ti, revelaré un gran secreto. Incluso podemos crear un nombre y una descripción personalizados para su memoria. No hay mejor recuerdo o regalo único para un ser querido y Cassia se tocó el pelo con nerviosismo y luego añadió en tono dudoso. ¿En realidad? Bueno y es posible que te encargue un recuerdo personalizado, entonces si Cassia empujó a Summi hacia las ruinas. Ella mostró más cautela después de descender del muro exterior, para su alivio. La joven permaneció tranquila y serena, pero notó que eligió caminos indirectos, manteniéndose en las zonas menos pobladas del antiguo castillo. De vez en cuando, runas fantasmales se encendían en las piedras desgastadas a medida que pasaban. El guijarro que Summi sostenía en sus manos se volvió un poco más cálido en esos momentos. Después de un rato, Cassia volvió a hablar. Nos quedaremos en las partes desoladas del verdadero bastión para evitar encontrarnos con alguien poderoso. Puedo manejar a los caballeros sin demasiados problemas, pero si nos encontramos con un santo, especialmente uno del linaje directo y podría surgir una complicación Summi asintió, extrañamente aliviada. Era agradable tener la confirmación de que el poder de Cassia no era ilimitado, incluso si ella estaba de su lado. El vidente ciego se demoró unos momentos y luego preguntó. Solo me dijiste que necesitabas entrar al castillo. ¿A dónde exactamente quieres que te lleve? Él se encogió de hombros. Lo más cerca posible del torreón principal, sabré a dónde debo ir una vez que llegue allí. De hecho, Summi no sabía la ubicación exacta de lo que buscaba. Simplemente sabía que había algo escondido aquí, en bastión, y que los miembros del clan Valor no debían haberlo encontrado todavía. Bueno y tal vez lo habían hecho. Pero estaba dispuesto a apostar que no lo habían hecho. Eso se debió a que el cronograma no tenía sentido. La ciudad a la que el fundador de Valor había conquistado era el bastión ilusorio, no el real. De lo contrario, no habría sido conquistada en absoluto. Después de todo, ningún miembro de la primera generación había sido lo suficientemente poderoso como para sobrevivir en una zona de la muerte, y mucho menos reclamarla. Fue solo después de que Broken Sword, Anvil, Kison y Asterion se volvieron trascendentes que este lugar oculto fue perturbado por los humanos. Incluso entonces, Summi dudaba que Valor realmente hubiera ocupado el verdadero bastión antes de que emergieran los soberanos. Lo que significaba que no habían tenido mucho tiempo para explorar las vastas ruinas, especialmente considerando lo peligrosas que eran y las pocas personas que tenían acceso a ellas. Los mejores guerreros de Valor también habían pasado más de una década conquistando regiones distantes del reino de los sueños para expandir el dominio del rey. Quizás Anvil y sus caballeros habían descubierto algunos de los secretos más fácilmente accesibles del castillo caído, pero Summi dudaba que los hubieran encontrado todos. O al menos eso esperaba. Siga a los nuevos capítulos en noviembre barra, e, l barra bim barra. Com su esperanza se basaba en el hecho de que sólo había una persona en el mundo que poseía el linaje de un demonio, y esa persona era él. Entonces, Summi extendió cautelosamente sus sentidos hacia afuera, comunicándose con las antiguas sombras que poblaban las ruinas. Podía sentir los oscuros huecos que se escondían bajo los escombros. Algunos de ellos eran simplemente el resultado de la caída de bloques de piedra unos sobre otros, otros eran pasillos y cámaras que habían quedado enterrados y olvidados durante la devastación. Sin embargo, ninguno de ellos era lo que buscaba. Casie lo llevó a lo más profundo de las ruinas, eligiendo los caminos más desiertos. Ninguno de los dos necesitaba una fuente de luz para caminar, por lo que su paso fue silencioso e invisible, iluminado sólo por el pálido resplandor de la luna destrozada. Caminaron a través de parapetos desmoronados y senderos medio enterrados, con las piedras antiguas colgando peligrosamente sobre sus cabezas. El martillo de Anvil siguió sonando, firme y poderoso, como el latido de un corazón de acero sin emociones. Summi miró a Casie y dijo en tono neutral. «Debe ser y una verdadera tarea dormir aquí». Ella pareció sorprendida. «¿Quién estaría tan loco como para dormir en un lugar como este?» Entonces, la joven vaciló unos instantes y añadió con un suspiro. «Está prohibido, de hecho. Esta tierra solía pertenecer al demonio de la imaginación. Aquí, lo que sueñas bien podría convertirse en realidad y la última vez que un caballero se quedó dormido en la pared, llevamos a cuatro maestros a su pesadilla». Summi se quedó en silencio con una expresión de horror en su rostro. «Eso fue demasiado. Una zona de muerte es una zona de muerte, supongo. Si Nygmare no estuviera ocupada realizando una tarea importante en Godgrave, lo habría convocado de inmediato. A medida que se acercaban al área interior del castillo en ruinas, Summi envió su sentido de sombra hacia la masa de la montaña ahogada que había debajo. Fue cauteloso y limitó su alcance a una especie de rayo estrecho. Algo así no había sido posible antes, pero después de convertirse en santo, aprendió a controlar mejor sus sentidos. La masa de piedra bajo sus pies parecía bastante sólida. Summi siguió a Kashi mientras se concentraba en las ruinas antiguas. Incluso cerró los ojos para sentir mejor el entorno. Sin embargo y no sintió nada. Cuanto más tiempo pasaban entre las ruinas, menos sentía él. «Estoy seguro de que hay algo». Si hubiera sido antes, Summi probablemente se habría sentido atraído por su intuición a un lugar fatídico, o simplemente se habría topado con él debido a que estaba destinado. Pero ahora él era todo lo contrario y su intuición permaneció en silencio. Kashi no lo demostró, pero ya debía haberse sentido incómoda por su deambular sin rumbo. De hecho, parecería un completo lunático si su búsqueda no diera resultado. ¿Quién se infiltra en la fortaleza secreta de un soberano, por nada? Nada nada y Summi sonrió. Lo encontré. No había absolutamente nada debajo de ellos. Pero eso fue exactamente lo que delató el santuario oculto. Incluso si la montaña estuviera hecha de piedra sólida, habría grietas y hendiduras en su interior. Y esos estarían poblados de sombras ancestrales. Con lo potente que era el sentido de la sombra de Summi, habría sentido su presencia. Pero no sintió nada, lo que significaba que algo bloqueaba sus sentidos. En lo profundo, en lo profundo, Summi abrió los ojos y respiró hondo. Al darse cuenta de que se había detenido, Kashi se detuvo y se volvió hacia él. Sus ojos eran azules y claros, sin ninguna anomalía. Todavía decidió mirar hacia otro lado. ¿Cuál es el problema? Summi sonrió sutilmente y se encogió de hombros. Encontré lo que estaba buscando. Ella inclinó un poco la cabeza. ¿Y ahora qué? Dudó un momento y luego suspiró. Ahora y por favor discúlpeme un momento, Santa Cassia. Dando un paso adelante, puso sus manos sobre sus delicados hombros. Y luego, la atrajo hacia las sombras, teletransportándolos a ambos a las profundidades de la montaña. Un momento después, los dos estaban muy bajo tierra, con innumerables toneladas de piedra colgando sobre sus cabezas. Si Summi no se equivocaba, el santuario escondido que había encontrado se encontraba casi hasta el fondo del lago, en el corazón mismo de las montañas. En el pasado, Summi no había podido llevar seres vivos con él cuando caminaba entre las sombras con la única excepción de Nepis. Sin embargo, ahora que era un santo era diferente. Podía arrastrar consigo objetos inanimados mucho más pesados, así como personas reales. Sin embargo, estos últimos eran muy engorrosos y consumían gran parte de su esencia. Especialmente aquellos cuyas almas eran vastas y poderosas. Teletransportar a Cassia con él, y a un lugar tan remoto, había agotado una buena parte de sus reservas. Summi suspiró para sus adentros y trató de respirar profundamente. Pero no había nada que inhalar. Una voz extrañamente tranquila resonó en su cabeza, sobresaltándolo. «Aquí no hay aire». Era la voz de Cassia. «¿Pero por qué estaba tan tranquila?» Summi miró al vidente ciego con un atisbo de confusión, luego se encogió de hombros y convocó a la perla quinta esencia. Unos segundos más tarde, apareció en su mano una hermosa perla blanca. Esta vez, Summi no se lo metió en la boca, manteniéndolo entre él y Cassia. Pronto, los dos pudieron volver a respirar. «Por favor, quédate cerca, Santa Cassia». Los santos podían contener la respiración por mucho más tiempo que las personas mundanas, por lo que ninguno de los dos había sentido ninguna molestia en estos pocos momentos. Aún así, había esperado que Cassia se sorprendiera al menos un poco. Pero claro y ¿por qué lo estaría? Cassia ya no recibió visiones del futuro, pero su habilidad despierta estaba funcionando perfectamente bien. Debió haber sabido que Summi usaría Shadow Step unos segundos antes que él, y lo vio invocando la quinta esencia de la perla antes de que lo hiciera. Cassia generalmente actuaba de una manera que hacía que la gente se olvidara de esta habilidad suya, pero si uno se detenía a pensar en ello, ella tuvo todas las conversaciones y fue testigo de cada evento dos veces. Mientras su habilidad despierta estuviera activa, era casi imposible sorprenderla. Y definitivamente lo habría mantenido activo mientras metía a hurtadillas a un santo sospechoso en la fortaleza de un soberano. Mientras tanto, su habilidad ascendida parecía haber sufrido un cambio. A menos que estuviera usando una memoria para comunicarse con él telepáticamente, era esa habilidad suya la que le permitía hablar con las personas que había marcado. Summi estaba bien familiarizado con esta forma de conversación gracias a la sábana santa del anochecer, por lo que no le preocupaba pensar en voz alta un pensamiento no deseado. Eh. Conveniente. No es de extrañar que Népis pareciera tan bien informado sobre sus sombras cuando se encontraron en el templo sin nombre. Mientras tanto, casi parecía tener pensamientos similares. Frente a Summi, inclinó un poco la cabeza y preguntó. ¿Una habilidad de movimiento espacial? Él la sintió. Bueno, sí. Algo como eso. Ella reflexionó unos momentos y luego dijo casualmente. Eh. Conveniente. Summi parpadeó. Con eso fuera del camino, finalmente pudo mirar a su alrededor. Su sentido de la sombra se volvió inútil, por lo que ahora sólo podía confiar en su vista. El espacio donde se habían encontrado los dos no era muy grande, y estaba sumergido en total oscuridad. Por suerte, era una especie de oscuridad mundana, que no supuso un obstáculo para él. Estaban en una pequeña cámara. Era claramente artificial, a diferencia de lo formado naturalmente. Las paredes eran lisas y pulidas, sin costuras en la superficie de piedra. El techo era alto. No había nada en la cámara de piedra. Ni muebles, ni telarañas, ni círculos rúnicos tallados en el suelo. Sólo había una puerta alta, que parecía haber sido tallada en una sola pieza de madera oscura. Sin embargo, Summi sintió el mismo tipo de incomodidad que había sentido una vez en la torre de ábano al mirarla. La puerta parecía bastante mundana, pero también estaba ligeramente equivocada. El mango estaba colocado un poco alto, su forma estaba un poco fuera de lugar, las bisagras estaban espaciadas de manera extraña. Era como si hubiera sido hecho para un ser que se parecía a un humano, pero que no era del todo humano. Un demonio, tal vez. Casi permaneció inmóvil, pero él sabía que estaba estudiando la cámara de piedra a través de sus ojos. Unos momentos después, ella habló. Sé que puede resultar extraño preguntar sólo ahora. Pero, Summi, ¿qué es exactamente lo que intentas encontrar aquí? ¿Y dónde está aquí exactamente? Él sonrió sutilmente. Estamos muy por debajo del castillo, en el corazón de la montaña. En un lugar que el demonio de la imaginación debió haber dejado atrás. En cuanto a lo que estoy buscando, es simple y dio un paso cuidadoso hacia la puerta. Su poder. Casi parecía sorprendida. Nuevas historias en N5BL barra B barra I barra N. Co5. Fuerza. Summi asintió. ¿No lo has oído, Santa Casia? El conocimiento es el origen del poder. Al menos eso fue lo que pensó el demonio del destino, y me inclino a estar de acuerdo. Ay pero también es la cosa más pesada del mundo. Así que no todo el mundo es lo suficientemente fuerte para aguantarlo. Volvió bruscamente la cabeza, pero Summi simplemente continuó con tono despreocupado. Entonces, lo que intento encontrar aquí es conocimiento perdido y, si tengo suerte, algo igual de prohibido. Dicho esto, Summi agarró la manija, la giró y abrió la puerta. O al menos así lo intentó. La puerta nos movió. Frunciendo levemente el ceño, Summi puso más fuerza en ello. Tenía mucha fuerza como terror trascendente y, sin embargo, la puerta nos movía. ¿Está cerrado? Pero no hay ningún candado. ¿Se han oxidado las bisagras? No, espera ahí. Deberías intentar tirar punto. Summi tosió torpemente y luego tiró en lugar de empujar. La puerta se abrió con facilidad y las bisagras no hicieron ruido. Y iba a hacerlo, sí. Casi no dijo nada y se acercó, deteniéndose justo detrás de él. Summi se tensó ligeramente. ¿Por qué está ella tan cerca? Oh, claro y se lo dije, por la perla quinta esencia y... Entonces, ¿qué tipo de conocimiento esperas encontrar? Salió de la cámara de piedra y se detuvo, estudiando el largo pasillo que había más allá. Oh, ya sabes y nada demasiado inesperado. ¿Por qué comenzó la guerra Dohom? ¿Cómo terminó? ¿Quién ganó? ¿Cómo murieron los dioses? ¿Cómo murieron los demonios? ¿Dónde están sus cadáveres? Summi respiró hondo y añadió con indiferencia. ¿Por qué se creó el hechizo pesadilla? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué pasó con su creador? Cosas tan simples como es así. Por supuesto, había otro objetivo que Summi perseguía y otra cosa que quería encontrar. Las partes restantes del linaje prohibido de Weaver y las quería. No se conformaba con tener sólo una colección incompleta de fragmentos. Al menos ya no. Ahora, esto, va a ser un problema. De pie en el umbral, Summi estudió el largo pasillo. Se extendía en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista, doblándose ligeramente. El suelo de piedra era liso y uniforme, mientras que el alto techo estaba iluminado por un puñado de piedras preciosas que brillaban suavemente. Las gemas turquesas estaban incrustadas en él, ahogando tenuemente el pasillo en una luz pálida. El problema estaba en las paredes. Ambos eran perfectamente lisos y sin fisuras, como si el corredor se hubiera formado dentro de la montaña por algún medio desconocido en lugar de haber sido construido. Mucho peor, su superficie brillante era reflectante, las paredes del pasillo eran como dos espejos interminables. Recordando lo que casi había dicho, Summi frunció el ceño. El vidente ciego respiró profundamente detrás de él. ¡Oh mí! Su voz era sombría. Summi vaciló unos momentos y luego preguntó con neutralidad. ¿Izquierda o derecha? Casi respondió con un dejo de confusión. ¿Por qué me estás preguntando? Se rascó la nuca y se encogió de hombros. ¿Por qué no? Mi suerte es prácticamente inexistente. Así que confiaré en tu intuición. Ella inclinó un poco la cabeza. ¿En serio? Porque mi intuición me dice que salga de aquí lo antes posible. Sí, debería haber esperado esa respuesta, Summi cerró los ojos por un segundo y luego se aclaró la garganta. Pensándolo bien, ¿por qué no vamos a la izquierda? En el momento en que los dos salieron al pasillo, sus reflejos aparecieron en las paredes pulidas. Dado que los dos espejos interminables estaban colocados directamente uno frente al otro, los reflejos se extendían hasta el infinito, formando innumerables corredores de espejos. Cuando Summi dio un paso, una legión de sus reflejos dio un paso. Cuando Casiela siguió, también le siguió una legión de sus reflejos. Estaban rodeados por una miríada de copias idénticas de ellos mismos, marchando al paso con ellos en ambos lados. De repente se sintió muy incómodo. Dijiste que no respondiera si un reflejo me habla, ¿verdad? Casiela sintió y una miríada de sus reflejos asintieron hacia él al mismo tiempo. Los reflejos de Summi eran pálidos y sombríos, los reflejos de Casiela eran hermosos y se movían con elegante gracia. Es mejor no mirarlos en absoluto. No ver el mal, y todo eso. Él hizo una mueca. Y resulta que mi sentido de la sombra ha desaparecido. ¿Qué coincidencia más conveniente? L5 a 3 noviembre 5 ls on, n, 5 belbi barra 5. Co. 5 frunciendo el ceño, bajó la cabeza y miró al suelo. Mientras Summi avanzaba, se concentró en sus pies. Sin embargo, todavía podía vislumbrar los reflejos en la periferia de su visión, todos caminando hacia adelante mientras miraban hacia abajo. Solo, lo imaginó él, o uno de los innumerables reflejos estaba completamente quieto y mirándolo directamente, en cambio, Summi tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para seguir mirando hacia abajo en lugar de girarse para confirmarlo. Un momento después, no había nada fuera de lo común en su visión periférica una vez más. ¿Qué tan poderosos son estos otros, exactamente? Habló mentalmente en lugar de en voz alta, creyendo que casi él lo escucharía. De hecho, su respuesta llegó unos momentos después. Nadie lo sabe. Según los informes que he visto, a veces son tan poderosos como la persona que reflejan. A veces, son extrañamente frágiles, pero no confíes demasiado en mi información. Es engañoso. Porque los informes solo los dejan los que sobrevivieron. En cuanto a aquellos que no lo hicieron, no hay manera de saber a qué se enfrentaron. Summi frunció el ceño. Casi se demoró un poco y luego añadió. Lo que los hace tan peligrosos no es su poder, sino su extrañeza. No sabemos qué son, de dónde vienen, qué los motiva, cómo piensan, o si piensan en absoluto. Cuando luchas contra un humano o una criatura pesadilla, normalmente puedes predecir lo que sucederá, aunque sea a grandes rasgos. Porque sabes lo que impulsa a tu enemigo. Es diferente con los otros. Él asintió en silencio. Lo que la gente más temía era lo desconocido. Y lo que no se sabía representaba el mayor peligro. Pero si los reflejos cobran vida, deberíamos estar bien siempre y cuando no los miremos ni les hablemos. Bien. Esta vez casi permaneció en silencio más tiempo. No sé. Summi hizo una mueca. A su alrededor, una miríada de reflejos también hacían muecas. ¿Cuánto mide este maldito corredor? Ya llevaban un rato caminando. Sin embargo, no había señales de otras puertas y no se vislumbraba un final. El túnel de espejos estaba vacío y silencioso, la luz oscura y tenue de las piedras preciosas turquesas lo gañaba con una luz fantasmal. El único sonido que rompió el silencio fue el suave susurro de la ropa de Casie. Los pasos de Summi, mientras tanto, eran completamente silenciosos. Pero entonces, otro sonido rompió el silencio, haciéndolo detenerse en seco. Era el sonido silencioso pero inconfundible de una superficie de vidrio al romperse. Summi se quedó helada por un momento. Al diablo con esto dándose la vuelta, agarró a Casie e inmediatamente usó Shadowestead para teletransportarse en la dirección por la que habían venido. Sin sentido de las sombras, sólo podía saltar hasta donde podía ver después de una rápida serie de saltos consecutivos. Summi los devolvió a la pequeña cámara de piedra y cerró la puerta, luego se desplomó cansado en el suelo. Maldita sea. Odio tanto los espejos, ahora que lo pienso, tenía que haber alguna conexión entre la razón por la que tendía a evitar los espejos y este lugar. Mordrede debió haber visitado Bastion antes de ser entregado a Asterion, tal vez había encontrado algo extraño aquí. O tal vez su madre. Casie se arregló la ropa en silencio y se sentó también. Ninguno de los dos estaba físicamente cansado, pero estar nerviosos durante largos períodos de tiempo inevitablemente les conducía a la fatiga mental. Ella guardó silencio un rato y luego preguntó. Entonces, ¿ahora qué, Summi? Vamos a regresar. Él la miró sombríamente y permaneció inmóvil por un momento. Luego, sacudió la cabeza. No. Con eso, Summi levantó su mano libre y convocó otro recuerdo. Unos momentos más tarde, una pequeña linterna tallada en piedra negra apareció en su palma. Casie giró la cabeza y se concentró en ello, con un ligero ceño fruncido en su rostro. ¿Una linterna? Él la sintió. Efectivamente. Sin embargo, es muy especial. Esta linterna no produce luz. En lugar de eso, se la traga. ¿Qué fue un reflejo? Era luz que había sido de vuelta. Por tanto, al igual que las sombras, los reflejos no podrían existir sin la luz. Apretando los dientes, Summi se levantó y abrió de nuevo la puerta de la cámara de piedra. Al mismo tiempo, abrió la puerta del Shadow Lantern. Un momento después, un torrente de sombras surgió en el corredor de espejos, inundándolo con una oscuridad impenetrable. Un torrente de sombras inundó el pasillo, sumergiéndolo en una oscuridad total. La luz de las piedras preciosas brillantes fue tragada y desapareció sin dejar rastro, volviendo las sombrías y sin vida. Summi había convocado un enjambre de sombras vastas y antiguas para hacer el trabajo. Estas viejas sombras eran insondables. Se habría necesitado una fuente de luz igualmente potente para disiparlas. Las piedras preciosas habían sido creadas a partir de la mente del demonio de la imaginación, cierto, tal vez habrían ahuyentado la oscuridad si las sombras estuvieran solas. Pero estaban en presencia de su señor, y sólo eso los hacía mucho más tiránicos. Unos momentos más tarde, una larga parte del pasillo se había quedado completamente a oscuras. El espejo infinito de sus paredes ahora estaba apagado y vacío. Nada se reflejaba en su oscura superficie, y ningún reflejo rondaba el santuario oculto. Summi dejó escapar un suspiro silencioso. ¿Quién sabía que usaría este truco hoy? Lo que había hecho no era pura improvisación. En cambio, era uno de los métodos que había contemplado al pensar en cómo tratar con Mordret. Kas le pareció impresionado. ¿Estas sombras, te obedecen? Summi se encogió de hombros. Si los trato bien. Las sombras salvajes eran así. La mayoría eran devotos de Summi, pero algunos eran obstinados y obstinados. El primero le obedecería por afecto o reverencia, pero el segundo necesitaba ser persuadido y atraído. Vamos. Los dos regresaron al pasillo. Parecía mucho más pequeño sin los innumerables reflejos que se extendían interminablemente en la distancia fantasmal. Claustrofóbico incluso, aún así, Summi se sentía mucho más a gusto ahora que antes. Kashi habló de repente, llamando su atención. ¿Vamos a la izquierda otra vez? Summi sonrió. Esa es una buena pregunta. No, intentémoslo bien esta vez. Giraron a la derecha y comenzaron a caminar a paso mesurado. Las sombras movían con ellos, manteniendo el pasillo oscuro tanto por delante como por detrás. Así, Summi y Kashi avanzaron un rato. Luego, encontraron una intersección. Un corredor similar cruzó el que habían estado atravesando, por lo que Summi tuvo que tomar otra decisión. Frunció levemente el ceño y decidió girar nuevamente a la derecha. El segundo corredor también tenía una ligera curva, por lo que era imposible ver a lo lejos, algún tiempo después, hubo otra intersección. Y entonces otro y otro. Algunas intersecciones formaban cuatro caminos, otras sólo tres, incluso había algunas extrañas que tenían seis, siete u ocho vueltas. También había callejones sin salida y pasillos que conducían a uno de los cruces por los que Summi y Kashi ya habían pasado. Los pasillos tampoco eran rectos, se doblaban y retorcían en ángulos inesperados. Era un laberinto de espejos. Después de un rato, Summi suspiró y se detuvo, cubriéndose la cara con la palma. Frente a ellos había una puerta abierta que conducía a una pequeña cámara de piedra. La misma cámara que habían dejado atrás. ¿Lo has notado? La voz de Kashi era tranquila. Se demoró un rato y luego asintió. Sí. Maldita sea. Summi había estado contando sus pasos todo este tiempo. Era difícil seguir la pista debido a lo intrincado que era el laberinto de espejos, pero estaba seguro de que habían caminado más en cada dirección que el ancho de la montaña. Lo que significaba que el laberinto no estaba en deuda con el tamaño de la montaña. Podría ser interminable, por lo que Summi sabía. Sacudiendo la cabeza, se apoyó en la pared y convocó a Endless Spring. Bebiendo profundamente de la hermosa botella de vidrio, luego se la entregó a Kashi. La joven tomó el recuerdo y frunció el ceño por un momento. Luego, olvidando el significado que tenía, se lo llevó a los labios y luego se lo devolvió a Summi. Podemos intentarlo de nuevo. Dudó un momento y luego sacudió lentamente la cabeza. No. Hemos estado aquí por mucho tiempo. Todavía falta algo de tiempo antes del amanecer, pero no podré resolver este laberinto rápidamente. Esto, va a ser un proyecto largo. Kashi levantó una ceja. Solo hemos acordado que te llevaré al interior del castillo una vez. Summi sonrió. Sí. Y solo he prometido mostrarte uno de mis recuerdos. Seguramente quieres ver más, y yo quiero explorar más este lugar. Funciona perfectamente, ¿no? Podemos reunirnos una vez al mes. Durante la luna llena, ambos poco a poco iremos adquiriendo el conocimiento que deseamos. Ella dudó. Aunque no sé cuánto tiempo permaneceré en bastión. Tal vez hay algo más que quieras. Su sonrisa se volvió un poco más oscura. Hay muchas cosas que quiero, Santa Kashi. Pero este es el trato que estoy ofreciendo. Kashi frunció el ceño, permaneció en silencio unos momentos y luego asintió. Bien. Te guiaré dentro del castillo una vez más, el próximo mes. A cambio de otro recuerdo. Summi descartó la primavera eterna y reprimió una risa. ¿Por qué montó un espectáculo si ambos sabíamos que ella estaría de acuerdo? Entonces es una cita. Tus novelas favoritas en n barra o, v, el barra bin. Com se quedó paralizado por un momento y luego añadió apresuradamente. No, espera. No es una cita. Me equivoqué. Es un, bueno, un acuerdo. Ya sabes a lo que me refiero. Kashi lo observó con un deje de diversión y luego se encogió de hombros. Como desees. Ahora, creo que es hora de que reciba mi pago. Summi suspiró. No había estado esperando con ansias esta parte. Bien. Nos queda un poco de tiempo, así que hagámoslo aquí. Mientras regresará al lago antes del amanecer, no había lugar más seguro en Bastión que este laberinto. Aquí estaban escondidos de la mirada del rey y nadie los molestaría. Todavía lo odio. Summi llevó a Kashi a la cámara de piedra, llamó a las sombras a la linterna y cerró la puerta. Luego, se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas. Kashi se sentó frente a él y lo miró tranquilamente a los ojos, con la espalda perfectamente recta. Un recuerdo. De tu elección. Summi asintió lentamente. Ella respiró hondo. Entonces piensa en lo que quieres que vea. Él hizo. El frío intenso. El tenue crepúsculo. El crujido del hielo cuando lo atravesó y subió a la orilla desolada, la oscura tormenta de emociones hirvientes que asolaban su corazón vacío, los hermosos ojos azules de Kashi de repente brillaron, atrayéndolo hacia sus profundidades, cambiando, y al momento siguiente, summi jadeó. Un océano frío bañaba la costa de una tierra desolada, con olas congeladas e inmóviles. El cielo vacío parecía oscuro e indiferente, el sol escondido detrás de un velo sombrío. La tierra misma estaba silenciosa y desolada, su extensión sin vida enterrada en la nieve. No muy lejos de la costa, la capa de hielo que encadenaba el océano se fracturó repentinamente y explotó, revelando la superficie inquieta del agua oscura. Una mano pálida se elevó por encima del borde y se hundió en el hielo con fuerza aplastante. Un momento después, un joven demacrado salió del agua fría, pisando las olas heladas con una expresión escalofriante en su rostro hundido de alabastro. Su apariencia era a la vez tentadora y aterradora. El joven sólo llevaba los restos andrajosos de un traje militar, que ya no estaba en su mayor parte. Su piel clara era tan blanca como la nieve, estropeada por innumerables heridas espantosas, pero inquietantemente sin sangre. Sus ojos, por el contrario, eran tan oscuros como las profundidades de un abismo sin luz. La seda negra de su cabello mojado se movía levemente con el viento gélido. Parecía el miserable cadáver de una deidad ahogada que había salido de un infierno helado. Su esbelto torso estaba casi desnudo, revelando un intrincado tatuaje de una serpiente enroscada que cubría la mayor parte de sus brazos, pecho y espalda. La serpiente oscura era tan realista que casi parecía como si sus escamas de onice se vieran bajo la piel del joven. Sundy permaneció inmóvil por un rato, mirando el paisaje desolado frente a él. Luego, dio un paso adelante. Finalmente, después de tanto tiempo, estaba de regreso en el centro antártico. Había regresado a Falcon Scott. Cuando dio el segundo paso, su piel horriblemente desgarrada ya se estaba curando. Cuando tomó el tercero, las intrincadas placas de una maltrecha armadura de onice cubrieron su destrozado cuerpo, protegiéndolo del frío y el viento. Se ve igual. Después de la tercera pesadilla, cuando todo estuvo dicho y hecho, Sundy había regresado al cuadrante norte entre los refugiados. Pasó algún tiempo allí, ocupándose de asuntos pendientes. No es que tuviera mucho que hacer después de ser borrado del mundo. Conocer a Rain fue lo último que hizo. Luego, libre de todo y de todos, volvió a poner su mirada en la Antártida. Cruzar el océano sola no había sido fácil. Convirtiéndose en la serpiente de Onix, Sundy se sumergió en las profundidades sin luz, donde la oscuridad nutría su alma y era rica en esencia espiritual. Lamentablemente, incluso con el poder de Sulweave, no podía mantener un Shei tan enorme constantemente. Pero, afortunadamente, no faltaron horrores inimaginables que poblaron los océanos del mundo despierto. Sundy usó la habilidad serpentine Estel de Sul Serpent para aumentar sus colmillos y luchó contra los desgarradores habitantes de las profundidades para reponer su esencia a través de su habilidad Sulreaber, que le permitió a Serpent absorber y transferir una porción de la esencia del alma de todos los seres. Asesinado por él en las formas Sulweapon o Sulweast. Permanecer en el caparazón durante tanto tiempo era potencialmente peligroso ahora que Sundy no poseía un nombre verdadero, pero la forma de la serpiente de Onix era una de las pocas que podía asumir sin el riesgo de perderse. Tal vez era porque lo sabía. También, o tal vez fue porque compartía un parentesco con criaturas serpentinas como heredero del dios de las sombras. Sundy tardó semanas en llegar a la Antártida. Y esas semanas y habían sido una pesadilla fría y espantosa. Allí, en las oscuras profundidades del océano, se había enfrentado a horrores tan espantosos y espantosos que no había palabras suficientes para describirlos. A algunos mató y a otros escapó. Su cuerpo había sido destrozado y roto, pero al final sobrevivió. La sola idea de cruzar el océano sólo había parecido absurda antes, pero ahora que Sundy era un terror trascendente, de alguna manera lo hizo realidad. Siga a los nuevos capítulos en noviembre barra, e, l barra bim barra. Com de todos modos, la fría oscuridad que actualmente reinaba sobre su alma era mucho más terrible que el océano. Ahora que Sundy había dejado todo atrás y su una ira oscura, y la ira hervía y hervía, negándose a ser contenida o controlada. En este mundo, ya no había lugar para Sundy y no le quedaba nada que hacer. Excepto para pagar sus deudas. Y la primera cuenta que necesitaba saldar era con la bestia de invierno. Y caminando sobre las olas heladas, Sundy llegó a la orilla del centro antártico y miró a su alrededor sin expresión. Sus ojos eran como dos charcos de oscuridad, llenos de fría y despiadada intención asesina y de resentimiento asesino. A cierta distancia, la fortaleza portuaria de Falcon Scott yacía en ruinas, medio enterrada en la nieve. La ciudad misma estaba congelada sobre él, alzándose silenciosamente sobre los altos acantilados. Los edificios estaban cubiertos de hielo, al igual que los restos de los millones de personas que habían sido asesinadas por la bestia de invierno justo antes del final de la larga y terrible noche. Sundy miró fijamente los acantilados durante un rato y luego desvió la mirada. Todavía no estaba listo para entrar a la ciudad. Pasó varias horas deambulando por la orilla sin rumbo, como buscando algo. El frío glacial era absolutamente letal, pero Sundy no le prestó atención. Su sentido de sombra se extendió por todas partes, envolviendo una vasta área de la tierra desolada. ¿Dónde está y dónde está? Y al final, se detuvo y miró al suelo en silencio. Finalmente, había una pizca de emoción en su rostro. Sundy levantó una mano temblorosa y se cubrió los ojos, con una frágil sonrisa en los labios. No pudo encontrarlo. La tumba donde había enterrado a sus soldados, no estaba del todo en su sano juicio en ese entonces, y el terreno había cambiado mucho por la nieve y el hielo. Entonces, simplemente ya no sabía dónde estaba el lugar de descanso de Bell, Dornisámara. ¡Ay maldita sea! Y un sonido ahogado escapó de su boca, y luego, Sundy, enojado, golpeó los restos oxidados de un MWP roto que yacía cerca, cubierto de nieve. Hubo un estruendo atronador y la enorme máquina explotó. Piezas dentadas de aleación se dispararon a lo lejos como metralla mortal, mientras su torso salió volando. Chocó contra los acantilados a unos 100 metros de distancia, provocando que una sección entera del acantilado se fracturara y colapsara en una avalancha de rocas destrozadas. Sin inmutarse, Sundy levantó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un grito distorsionado, luego miró hacia abajo, con los ojos hirviendo de oscura furia. Mátalo y voy a destrozar esa cosa y, apretando los dientes, respiró el aire frío de la Antártida y se dirigió a las ruinas de la ciudad. Sundy no sabía qué esperaba ver en Falcon Scott. Ni siquiera sabía por qué se sentía obligado a entrar, y aún así, entró, caminando por las calles silenciosas con una expresión distante en su rostro pálido. Vino aquí precisamente porque no quería, reacio a ver el monumento a su fracaso. Se debía a sí mismo, y a aquellas personas a quienes no había podido proteger, presenciar su lugar de descanso final en toda su horrible gloria. Quizás era simplemente porque ahora que nadie lo recordaba, Sundy quería al menos recordarse a sí mismo. Incluso las cosas que hubiera querido olvidar. La ciudad era más o menos exactamente como la había imaginado. Era un cementerio helado. El frío fatal de la tormenta de nieve de la bestia de invierno había matado a todos en lo que parecieron meros momentos. Los cadáveres estaban escondidos dentro de los edificios o enterrados bajo la nieve, por lo que la ciudad parecía completamente vacía. No habían sufrido, al menos, algunos edificios se habían derrumbado en los últimos meses bajo el peso del hielo. Otros se alzaban como lápiras colosales, o mausoleos helados, tal vez, para aquellos que habían perecido en su interior. Por extraño que parezca, ninguna criatura pesadilla parecía haber entrado en la ciudad para darse un festín con los cadáveres. Era como si la bestia de invierno hubiera marcado este lugar como su territorio. Tus novelas favoritas en n barra o, v, el barra bin. Com Sumni pasó por algunas estructuras familiares, los cuarteles donde habían estado estacionados los irregulares, el complejo gubernamental, la torre de dormitorios donde habían vivido Beth y el profesor Robel. Su mente estaba inundada de recuerdos, lo que sólo hizo que su estado mental se deteriorara aún más. Era algo extraño estar solo. Ahora que Sumni estaba solo, borrado de la existencia, no sentía ninguna obligación de controlar sus emociones ni de mantener la ilusión de normalidad. De todos modos, no había nadie que presenciara su desmoronamiento, ni nadie que se llevara una impresión equivocada de él. No había ataduras que lo conectaran con el mundo, sí, pero resultó que esas mismas ataduras habían sido como soportes que mantenían su mente unida. Debió haber parecido bastante inquietante desde un lado. Sólo ahora que Sumni estaba verdadera y completamente sólo se dio cuenta de cuánto de sus hábitos y comportamiento habían sido dictados por la necesidad de mezclarse con su entorno y con la sociedad humana. Ahora, no tenía que molestarse en mantener expresiones aceptables, alejar sentimientos inapropiados de su mirada y decir las palabras correctas. O decir cualquier cosa, en realidad. Tal vez debería hacer todas estas cosas de todos modos. Sospechaba que ceder a esta libertad absoluta eventualmente lo haría caer en algún tipo de trastorno, pero no podía molestarse en que le importara. Finalmente, llegó a los restos desmoronados de la muralla de la ciudad y pasó un rato contemplando el campo nevado más allá. Subiendo sobre los escombros, Sumni saltó, giró su cuerpo lo suficiente como para caminar sobre la nieve y dejó atrás al fantasma de Falcon Scott. Esta fue probablemente la última vez que lo venía. Pero eso y estuvo bien. Fue lo mejor, de verdad. Algún tiempo después, llegó al lugar donde habían muerto los últimos soldados del primer ejército de evacuación, asesinados por el frío mortal de la tormenta de nieve antinatural. Sus figuras congeladas todavía estaban allí, las más cercanas yacían en el suelo, las que habían soportado más tiempo congeladas como esculturas de hielo. Su rostro inmóvil también parecía congelado. Estuvo un rato entre ellos, mirando al horizonte. La bestia de invierno se había retirado al corazón de la masa de tierra, pero las señales de su paso permanecían. Hoy en día, la Antártida se parece mucho más a lo que era antes. Gélida y encerrada en hielo. Era oscuramente apropiado. Sumni todavía estaba consumido por sus pensamientos cuando algo se movió bajo la nieve y una criatura espantosa se abalanzó sobre él desde abajo. No se movió, pero las sombras a su alrededor se agitaron y avanzaron a una velocidad increíble, atrapando la abominación en el aire. Un momento después, fue horriblemente destrozado y una lluvia de sangre caliente cayó sobre Sumni como Rocío Carmesí. Su expresión no cambió, pero sus ojos brillaron oscuramente. Extraño. Todavía era extraño matar a una criatura pesadilla y no aquí la voz familiar del hechizo anunciando su rango, clase y nombre. La nieve a su alrededor se movió y explotó, docenas de cuerpos grotescos se apresuraron a destrozarlo. Había todo un enjambre de abominaciones aquí, Sumni finalmente se movió, una sonrisa siniestra contorsionó su rostro. Era tan rápido que casi parecía como si simplemente desapareciera en un lugar y apareciera en el otro. No había ningún arma en su mano, y tampoco la necesitaba. Los guanteletes del manto de Onix fueron más que suficientes. Cayendo en el estilo de batalla salvaje de los Barrow Brights, Sumni aplastó el cráneo de una de las abominaciones con su puño desnudo. Una fracción de segundo después, estaba cerca de otro, atravesándole el pecho con la mano y aplastándole el corazón. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba en otro lugar, destrozando brutalmente las mandíbulas de un monstruo. Sumni luchó despiadada y metódicamente, destruyendo a las neumare criatures de la manera más rápida y brutal, no, ni siquiera se podía llamar pelea. No era un luchador en ese momento. Era un carnicero, en el mejor de los casos, un verdugo despiadado. No le llevó más de doce segundos destruir todo el enjambre. Cuando terminó, la sangre que cubría su armadura de Onix ya se había convertido en hielo. Las neumare criatures estaban muertas, pero no todas. Había dejado uno con vida. Ahora, la enorme bestia se retorcía sobre la nieve, luchando por excavar en ella mientras las sombras la mantenían en su lugar. Sumni no podía escapar, pero la abominación todavía intentaba desesperadamente huir. Sumni giró la cabeza, estudió a la fea criatura y luego dio un paso hacia ella. ¿A dónde vas? ¿Quién te permitió salir? Acercándose a la abominación, se agachó junto a ella y miró fijamente sus ojos frenéticos con una sonrisa. Las aterradoras fauces de la criatura estaban a menos de un metro de su cara, pero a Sumni no le importaba. Elegiste un mal día para existir, desgraciado. Ah, pero es lo mejor. Es exactamente lo que necesito. Extendió una mano y sintió que la serpiente del alma se deslizaba hacia adelante. Pronto, un torrente de oscuridad fluyó de sus dedos hacia la nieve, formando una sombra enorme. Sin embargo, esa sombra no era una gran serpiente. En cambio, tomó la forma de una criatura imponente que tenía dos piernas rechonchas, un torso demacrado y encorvado y manos desproporcionadamente largas y multiarticuladas. Dos de ellas, cada una terminada con un conjunto de horribles garras de hueso, y otras dos, estas más cortas. Terminando con dedos casi humanos. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro como la tinta y había cinco ojos negros brillantes en su cabeza. Debajo de ellos, unas fauces terribles repletas de dientes afinados estaban entreabiertas, como si anticiparan. Una babá viscosa corría por la barbilla de la criatura y goteaba en la nieve. La parte más desconcertante, sin embargo, fueron las extrañas formas que se movían sin cesar, como gusanos, bajo la piel de la criatura. Era el rey de la montaña. O más bien, una versión del rey de la montaña que parecía haber sido sumergido en un charco de oscuridad líquida. La fría sonrisa de Sunni se ensanchó un poco, sus ojos oscuros brillaron con una voluntad siniestra. Seguir. Este será el primero. Serpiente dio un gran paso adelante y agarró a la abominación que luchaba con su poderosa mano. Entonces, una de las larvas parecidas a gusanos que se movían bajo su piel salió de debajo de sus garras y se enterró en la carne del monstruo. La criatura pesadilla se congeló por un momento y luego dejó escapar un gemido escalofriante. Un momento después, su cuerpo se retorció en una terrible convulsión. Sunni sonrió sombríamente. Y pero no el último, no, para nada.